...por escombros, el huaico la arrastró y ella se aferró a la vida entre enormes palos de madera. Esto sucedió luego de que varios huaicos inundaran diferentes partes de la ciudad. ¡Párate, párate! ¡Párate! ¡Párate! ¡Ay, la boca! Ahora mismo estamos observando cómo este río en Punta Hermosa que se desbordó se lleva por la fuerza del agua a una vaca y la gente gritando preocupada por el terror, el pánico que ha generado esta situación en el sur chico de nuestra ciudad. ¡Párate arriba! Todo empezó esta tarde con una fuerte lluvia en Chosica. El deslizamiento de lodo y piedras activó unas seis quebradas y afectó, por supuesto, varias viviendas. Los huaicos literalmente, y lo van a ver, arrasaron con todo. Debería arrancar el día de hoy, como siempre, diciéndoles buenas tardes o buenas noches, bienvenidos a Noventa Central. Pero hoy no tenemos buenas noticias porque nuestro país, señores, el Perú, se encuentra en emergencia. Ya no estamos hablando de una, dos o tres quebradas que de pronto se activaron de un huaico, de un río desbordado. Estamos hablando de un fenómeno que está afectando a todo el país. Tampoco estamos hablando solo de Tumbes, Piura, Chiclayo o Trujillo. Situaciones como las que hemos visto se han presentado en Punta Hermosa, en Punta Negra, en Ica, señores, donde ya se vivió hace no mucho tiempo un terremoto y donde la gente no está asustada, está literalmente aterrada. Bienvenidos a esta edición extraordinaria de Noventa Central. Y digo extraordinaria porque empezamos antes de la hora, quizás nos quedemos pasadas las ocho de la noche, pero con equipos ubicados en zonas estratégicas, no solamente de Lima, sino del país, para informarnos acerca de lo que viene sucediendo. Como pueden observar ustedes en estas pantallas, Cristian Yaringaño se encuentra en el huaico que se generó en el río Huaycoloro. Nuevamente este río se desbordó y nos va a informar en instantes. Por otro lado, Juan Carlos, Portilla se encuentra a la altura del kilómetro 32 de la carretera central. Como lo decíamos hace instantes, se activaron hoy seis quebradas. Chosica está absolutamente inundada y él nos va a dar detalles de lo que viene pasando. Diana Pozo está en otra zona de nuestro país. Ella sí está en Lima, en San Martín de Porres, exactamente en el Puente Dueñas. Y con ella arrancamos, señores 90 centrales. Bienvenidos, bienvenida. Diana Pozo, te escuchamos. ...como una catarata inmensa. Es así que se ha... Bueno, en efecto, aquí en el Puente Dueñas hay alerta por un colapso de la estructura del mismo. Por ello, vean ustedes el malecón Ríman. Hace algunas semanas habíamos reportado la caída de una loza deportiva producto del crecimiento del cauce de río Ríman. Ahora, el río se ha desbordado e ingresado también a otra parte de esta misma... Por eso se ha cerrado el tránsito en este punto. Ahora, también, Juliana, muy aparte de cerrarse el acceso debido, indudablemente, a esta crecida. Miren el volumen, la furia con el que el agua en esos momentos viene avanzando por esta zona. Es que en la parte alta, el mismo Puente Dueñas, donde hay tránsito vehicular a esta hora, muy cargado, por cierto, porque es hora punta. La policía ha optado ya hace 40 minutos aproximadamente de restringir el tránsito. Aquí las personas tienen que cruzar de un extremo a otro. Es decir, el centro de Lima y San Martín de Porres, al menos en esta zona, están incomunicados. Lo tienen que hacer solo caminando. Esto también genera otra situación. Y es que algunos curiosos, Juliana, se detienen también su paso aquí para observar lo que pasa lejos de ponerse a buen recaudo. A eso justamente iba, porque en las últimas semanas hablábamos de la situación esta de personas que consideran, creen que esto es un show, un espectáculo, y que incluso se paran allí esperando a que suceda lo peor. ¿Cuál es la reacción ahora mismo en San Martín de Porres, en la zona donde tú te encuentras? De parte de la población, por supuesto. Bueno, Juliana, en realidad no hemos aprendido nada. Hemos nosotros dado cuenta durante las últimas semanas del problema duro que atraviesa Piura. Y a pesar de ello, a pesar que se han dado incluso las alertas de posibles desbordes y la evacuación que se le pide a las personas, muchos de ellos no hacen caso. Hay muchos problemas, sobre todo para policía y para los serenos, que tratan de buscar retirarlos a ellos de las barandas del puente. Tienen que hacerlo prácticamente algunos empujones. Ahí vemos a un policía, incluso, como trata de retirar a uno de los jóvenes que se resiste a irse. En realidad no tiene ninguna razón de ser que esté ahí parado, pero ahí se quedan. A eso se suma que con niños vienen a observar esto, lejos de repente de poner a buen recaudo sus cosas, sus viviendas, porque indudablemente la crecida de las aguas de este río amenaza, amenaza, y por eso se ha restringido el acceso a este puente, la estructura del mismo, porque es con tanta fuerza con la que está discurriendo el agua en estos momentos que trae consigo piedra, lodo, rocas de gran tamaño. Y eso puede golpear tranquilamente, Juliana, la base central de este puente. De acuerdo. Ahí vamos a ver incluso en Malecón Rimac las piedras enormes que ha traído consigo y que están ahí en medio de la vía, que no estaban, cabe señalar, hasta hace hora y media que se produjo este primer desborde. Efectivamente, es bueno y necesario, Diana, a estas alturas, explicarle a la gente que se encuentra ahora mismo parada allí, como si esto fuese un show en pleno Puente Dueñas, que por favor se retiren, porque no se trata de que el nivel del agua alcance el puente y se desborde. Es tanta la fuerza con la que discurre, como pueden observar ustedes, el agua del río, que esto humedece los cimientos del puente y claro que sí puede colapsar. ¿Has tenido la oportunidad de conversar quizás con algún representante de Defensa Civil, Diana? Sí, hemos visto a funcionarios del municipio de Lima y también de San Martín de Porres. Todavía no hemos conversado con ellos, puesto que están todavía tomando algunas acciones. Una de ellas es traer más personal a este punto para cuidar que las personas no continúen acercándose al lugar. Se ha acercado también la zona con cintas amarillas de precaución para justamente evitar que ellos accedan hasta esta zona. Falta todavía más personal para controlar en realidad la cantidad de curiosos. Y del otro lado, al frente, hacia la zona del centro de Lima, vemos también maquinaria pesada, lista en cualquier momento para poder actuar ante una emergencia mayor. En estos momentos está ya la alerta naranja que pone en atención a las autoridades. Recordemos que hace cuatro semanas el municipio de Lima había señalado que a cada funcionario se le había asignado, es decir, a cada gerente municipal, un puente de los siete que existen a lo largo de Río Rímax. Vamos a esperar aquí, en todo caso, la llegada del funcionario que le corresponde. Y en realidad no deberíamos ni siquiera alertar a la gente con las imágenes que hablan por sí solas. Vean ustedes la fuerza, la agresividad con la que llega el agua y obviamente sigue su curso luego de presentarse un nuevo huayco. Hoy ha sido el día que más quebradas se han activado, razón por la cual en diferentes puntos, no solamente de la capital de Lima, sino del país, se han presentado situaciones de esta naturaleza, como la que estamos viendo en el Puente Dueñas e incluso peor. Por ejemplo, Chocica está absolutamente inundada. Eso lo vamos a ver en algunos minutos también. Pero el río Huaycoloro, que ya se había desbordado hasta en tres oportunidades hace algunos días, otra vez volvió a colapsar. Y allí se encuentra nuestro compañero Cristian Yaringaño, a quien, por supuesto, le agradecemos también por participar de esta cobertura extraordinaria de Latina. Cristian, buenas noches. Estamos acá en esta zona de San Juan de Lurigancho, en donde podemos ver que el río Huaycoloro nuevamente está viniendo con más fuerza, el caudal nuevamente está aumentando en esta zona. Y acá los vecinos de esta zona Santa Paloma, en San Juan de Lurigancho, han preferido venir a ver acá que el río se está a punto de desbordar en cualquier momento. Los serenos de San Juan de Lurigancho, quienes se han comunicado con los serenos de Huarochirí, han dicho que el río está viniendo con más fuerza desde la parte más interior del país. Nosotros vamos a conversar acá con algunas personas de por qué es que ellos están acá cerca al río. Señora, ¿cómo está? Buenas noches. ¿Por qué usted está observando acá el caudal del río Huaycoloro? ¿No teme que esto en cualquier momento se vaya a desbordar, como lo están mencionando las autoridades? Tenemos bastante miedo, porque a veces yo tengo familiares acá en Campoy, que están bastante afectadas mis primos, mis sobrinas, todo lo que viene. ¿No sería mejor que usted tome resguardo y se vaya a otro lado, pero por qué? Exacto, sí, vamos. ¿Qué es lo que le han dicho las autoridades? Sí, nos han dicho que nos reterimos. Bueno, a ver, nosotros vamos a seguir conversando acá. Vamos a conversar con uno de estos oficiales. ¿Cómo ha estado oficial? Muy buenas noches. ¿Qué medidas están tomando para que estas personas se tengan que ir a sus hogares? Porque se quedan todavía observando acá que el caudal del río Huaycoloro sigue aumentando. Sí, eso se le están indicando a todos los pobladores, pero aún así permanece, ¿no? ¿Cuál es la justificación de ellos para que sigan acá todavía observando este caudal del río Huaycoloro? No, no dan ninguna justificación. Solamente dicen que están en prevención porque tienen familiares para parte de abajo para indicar familiares. Eso es lo que están indicando. Así es, bueno, nosotros seguimos en este punto. El río hace una hora ya había bajado, sin embargo, nuevamente el caudal está viniendo con bastante fuerza. En cualquier momento podría desbordarse acá en la avenida de Ramiro Prialet con el puente de San Juan de Lurigancho, muy cerca a la zona de Santa Paloma. Nosotros todavía vamos a seguir acá informando, conversando con las personas para prevenirles de que no estén más cerca acá al borde del río Huaycoloro. Nosotros vamos a seguir acá conversando con más vecinos de esta zona en San Juan de Lurigancho. Perfecto, Cristian. Según nos han informado, al parecer también habría venido una de las autoridades de este uno, algún ministro habría llegado hasta esta zona para conversar con los pobladores. Sí, te vamos a pedir que te mantengas, por supuesto, muy cerca al lugar donde ahora mismo estás transmitiendo, porque si algo resulta más que llamativo es que el río Huaycoloro ya se ha desbordado hasta en tres oportunidades y se ha repetido hasta el cansancio. Y no nosotros, los periodistas que nos encargamos de informar, sino las autoridades competentes que por favor no se acerquen a la ribera del río porque eso representa un peligro inminente. Pese a ello, van, toman fotos e incluso posan con sus hijos. ¿No recuerdan ustedes hace cuánto, 10, 15 días, cómo familias enteras lloraban por las lluvias, por el desborde de Huaycoloro, habían perdido absolutamente todo, el agua había ingresado a sus casas y al quedarse allí, por supuesto, esto se convertía en una especie de piscina inmunda y a su vez un foco infeccioso que puede transmitir cualquier tipo de enfermedad. Por favor, tomen las precauciones del caso. Miren ustedes lo que pasó acá nomás en Punta Hermosa, estamos hablando del surchico. Vacas y chanchos vivos fueron arrastrados por un huayco. La quebrada de Punta Hermosa se reactivó con una fuerza realmente descomunal, algo que en realidad no se veía hace muchísimo, muchísimo tiempo. Los vecinos quedaron atómitos, salieron de sus casas. Hay que recordar que hay muchos que no solamente llegan a este balneario el fin de semana o durante los meses de verano, sino que viven en Punta Hermosa. Miren cómo el ganado pasa por debajo de los puentes y en medio del lodo. No, están vivos, pero hay que ver cómo se sacan. Pueden observar ustedes cómo esta quebrada, luego de activarse, registra esta fuerza inmensa del agua que logra llevarse a animales que pesan tantísimo, como chanchos, como vacas. Miren a la vecina, miren ustedes a la vecina tratando de agarrar un pedazo de madera, algo para sobrevivir. Y los vecinos, por supuesto, tratando de ayudar a esta mujer y grabando desde sus celulares. Sus vidas también. Hay riesgo de que esto se evoque. El ministro del Interior, Carlos Basombrío, está dando declaraciones en estos momentos. No se las damos. No se pueden quedar acá. Bueno, esas son las palabras del ministro, Carlos Basombrío, que tomemos medidas de seguridad porque también está pidiendo que la prensa misma desaloje este lugar que se está poniendo en peligro. Ministro, ¿cómo está? Toda esta gente acá curioseando y divirtiéndose del sufrimiento de otros es bien difícil. Señores, esto no es broma, puede volverse a salir. Ustedes también están en riesgo. Invoco a que llamen a la población a replegarse y no estar en el lugar donde puede volver a salir el huayco. Ministro del Interior, nos encontramos en vivo para Latina, para el noticiero de 90 Central. Usted acaba de dar recomendaciones, que nos alejemos de esta zona. ¿Qué otro mensaje quiere dar a la población? ¿Van a construir? ¿Van a ser un ministro de contención? Escúcheme, escúcheme. El ministro del Interior viene para ver el tema de esta noche. No me pueden pedir a mí que yo evalúe si el puente está bien o el puente está mal. Cada quien tiene... ¿Ha habido ya una evaluación, se sabe? O sea, si han habido víctimas de repente. ¿Cómo se va a evacuar a las personas ahora, ministro? Es muy prematuro para saberlo. Hay una situación crítica también en Punta Hermosa y San Bartolo. Tememos que ahí pueda haber habido riesgo de vidas humanas. ¿Usted va a seguir visitando? Claro que sí, claro que sí. ¿Cuántos efectivos se están desplegando? Señor, me hemos desplegado mil efectivos en la zona que va del río hasta abajo. Al igual que a su actividad se va a perder el viernes de orio para limpiar las calles. ¿Se lo va a brindar a los vecinos? Bueno, estamos tratando de acercarnos al ministro Carlos Basombrío. Aclarando entonces el ministro del Interior, Carlos Basombrío, quien llegó a la zona de emergencia cuando fue consultado por la situación del puente que podría colapsar en cualquier momento. Dijo que por favor no le hagan ese tipo de interrogantes porque uno, no está dentro de sus facultades, dar una respuesta inmediata y dos, porque su presencia allí se debe básicamente para explicarle a la población que tiene que tener cuidado, que tienen que tomar medidas preventivas. Y está bien que los representantes del Ejecutivo se presenten en los puntos donde la gente, la población en general, necesita ahora más que nunca ayuda. Pero esto ha tenido que suceder desde hace rato. Es cierto también que nadie se imaginó que el país en general iba a entrar en un estado de emergencia como el que estamos viviendo el día de hoy. Miren ustedes, por ejemplo, porque el propio ministro del Interior, Carlos Basombrío, hablaba de Punta Hermosa, Punta Negra, San Bartolo. Regresemos a las imágenes de la mujer que es arrastrada por este huaico en Punta Hermosa. ¡Párate! 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 Párate tratando de ayudarla porque evidentemente nadie puede bajar y meterse, acercarse al huaico para brindarle ayuda. Envuelta, empapada, en lodo, recoge algunas maderas para poder agarrarse de ellas y pararse. Dramático realmente lo que estamos viendo, señores. Repito, nadie imaginó que una situación así se pudiese vivir en nuestro país y menos en una zona donde aparentemente las cosas estaban en calma, como lo es Punta Hermosa. En Punta Hermosa un bus se volteó, además, y tenemos imágenes de ello. Miren ustedes, miren cómo la quebrada se activa. Empieza el huaico y arrastra un bus. Esto lo que demuestra es la fuerza increíble del agua, señores, de cómo el caudal aumenta y sigue creciendo y es capaz de movilizar, trasladar un elemento de tanto peso como un bus. Esto es aquí nomás, señores, en Punta Hermosa. Estamos hablando de una distancia que no pasa de 30 minutos de Lima. A esto hay que sumarle el hecho de que personas aquí en Lima, en distritos como Magdalena, Chorrillos, han estado informando acerca de nubes muy cargadas, de color plomo. Tienen miedo de lo que pueda suceder, es cierto, hay poca información, nadie se imaginó que esto podía pasar y estamos todos realmente aterrados. Razón por la cual aquí en 90 Central dijimos empezamos más temprano y con toda la información que se necesita porque es la mejor forma desde nuestro lugar de periodistas de ayudar en algo a este tema que evidentemente el gobierno solo no puede solucionar. Cuando se trata de la naturaleza no hay nadie que pueda ponerle un alto, un freno a lo que está sucediendo. La carretera central está bloqueada a la altura del kilómetro 30 hasta el 32 aproximadamente por la fuerte caída de Huaycos y allí tenemos un equipo también de Latina preparado para informarnos y liderado por Juan Carlos Portilla, quien tiene lo último de la información. Juan Carlos, buenas noches. Juliana, ¿cómo estás? Buenas noches, así es kilómetro 30, la zona del bosque aquí en la carretera central. Hasta este punto nada más pueden llegar los vehículos. Reina la oscuridad porque en esa zona no hay alumbrado público, el alumbrado está pues varios metros más abajo. Y el ir y venir de las personas es incesante porque al no haber movilización, al no haber tránsito vehicular, al no haber capacidad de que pasen los vehículos, las personas tienen que caminar tanto de ida, es decir, de Chosica hacia Lima como de Lima hacia Chosica. Personas con bultos, con niños, de vez en cuando se abre, Juliana, el tránsito, como por ejemplo en este momento que va a pasar un bus de transporte público, un camión en este caso, para irse de Chosica hacia Lima. Toda la zona, toda la pista está regada de piedras, pero nos han dicho, Juliana, que en el kilómetro 32 la situación es más complicada. Estamos caminando, vamos a ir con nuestro compañero Miguel Alvites en las cámaras para poder llegar a esa zona que se llama la zona de Tarazona, donde la situación es más álgida, mucho más complicada, mucho más angustiante. Aquí hay una hilera larga de camiones, por lo menos unos 5 kilómetros, Juliana, de vehículos que están esperando pasar y las personas que van y vienen de ida y de vuelta porque no hay pase vehicular a la altura de ese kilómetro, kilómetro 30. Aquí se ha cerrado el tránsito y solamente pasan camiones de vez en cuando. Juliana. Juan Carlos, en algún momento más te voy a pedir que converses con las personas que se han quedado varadas en plena carretera porque muchas de ellas seguro se dirigían al centro del país y ya no saben qué hacer por temor justamente a que se active una nueva quebrada. Pero quiero que me hables de las viviendas, de las familias, de la gente que vive en Chosica y que tenemos información que están desesperadas porque sus casas se han llenado de lodo. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Sí, Juliana, precisamente te señalaba que estamos empezando a avanzar hacia la zona, hacia el kilómetro 32, donde nos han señalado que allí han invadido el agua y el barro y las piedras, estas viviendas. Nosotros estamos en este punto donde se ha, digamos, cortado el tránsito para luego desplazarnos hacia ese otro lugar donde están las viviendas con esta inundación. Así que vamos a ir hacia esa zona para contarte y para mostrarte con las cámaras cuál es la situación exacta en ese kilómetro, kilómetro 32 de la carretera central donde se ha producido este huaico. Varios huaicos nos han dicho que son los que han caído a lo largo de las diversas quebradas que tiene esta zona de la capital, Juliana. Así que vamos a ir de una vez hacia este lugar para mostrarte cómo están las casas en esa zona. Kilómetro 32, nos han dicho que estamos en el kilómetro 30, así que vamos a ir avanzando hacia ese lugar mientras tránsito, decíamos, restringido, cerrado aquí en Chosica. Esto sin contar que las clases evidentemente escolares se han suspendido hasta el próximo 20 de marzo. Podría alargarse el tiempo dependiendo de lo que suceda en el transcurso de las próximas horas. Ya vemos que de un momento a otro aquí en Lima Capital nos sorprende la mañana con una fuerte lluvia. La gente no sabe qué hacer lo que está sucediendo en Punta Hermosa. Es algo realmente increíble. Lo mismo pasa en Chosica. Chiclayo, señores, después de 50 años ha vivido su peor momento en cuanto a lluvias y huaicos. Es increíble. En una hora y media en Trujillo se logró acumular 17 litros de agua por metro cúbico. En Cajamarca, Tumbes, el grado de peligrosidad, según Cenami, es de 4, el más alto de los fenómenos meteorológicos de gran magnitud. Situación de emergencia la que se vive, señores, en nuestro país. Así empezó el huaico en Chosica. Se activa una de las seis quebradas y miren ustedes cómo empieza a caer el lodo, el barro, aumenta el caudal del río, se empiezan a inundar las primeras casas, a su paso el agua, arrasa con basura, animales, tierra. Miren un bus cómo se cae. Vamos a repetir la imagen porque realmente esto es alarmante, señores. Esto es lo que está sucediendo en todo el país. No estamos hablando de Lima, ya no estamos hablando solamente del norte. Los últimos días hemos tenido reportes con una cobertura también extraordinaria de parte de Leonardo Cabrera desde Tumbes. Pero ahora estamos hablando de Piura, además, de Chiclayo, de Trujillo, de San Bartolo, de Punta Hermosa, de Ica, de Lima, por supuesto, de San Martín de Porres, de San Juan del Urigancho. Y la situación puede empeorar. Repito, cuando se trata de la naturaleza, cómo se le exige que ponga un alto al terror que está generando una situación de esta naturaleza como la que estamos viendo en imágenes. Vamos a regresar ahora mismo a San Martín de Porres. Diana Pozo estaba en el Puente Dueñas y continúa allí porque nos dicen que este puente estaría a punto de colapsar debido justamente al enorme huaico y al caudal que sigue y sigue en aumento. Diana. Así es, Juliana. Hemos subido a la parte alta que ha sido restringida al tránsito en ambos sentidos. En estas dos vías, a esta hora, sobre todo a Punta, nosotros veíamos una congestión de vehículos. Ahora vemos que las personas tienen que caminar de un extremo a otro para poder salir ya sea del centro de Lima, dirigir a San Martín o viceversa. Pero aquí también, nuevamente, la imprudencia de algunas personas que creen que esto es un espectáculo, que se detienen a tomar fotos pese a que los serenos, la policía, está realizando un trabajo. Decirles que continúen avanzando, ellos se resisten y continúan en esa zona. Abordábamos a alguno de ellos y le preguntábamos qué hacen aquí, por qué no se van a casa. Y ellos manifestaban, no, que quiero tomar una fotografía, que quiero tomar un video. Sin embargo, no entienden hasta el momento la magnitud de esta emergencia. Porque, en efecto, el caudal de Río Rima, Juliana, se ha incrementado en estos últimos minutos. Podríamos nosotros calcular que habrá aumentado en aproximadamente unos 30 a 40 centímetros más de lo que más temprano, hace algunos minutos nada más nosotros reportábamos. Eso hace, indudablemente, que haya más peligro en este puente. Sí, Juliana. Y justamente cuando hablamos del nivel de peligrosidad, lo que más preocupa siempre es la presencia de niños en una zona que, evidentemente, puede presentar una situación todavía de mayor emergencia. Y acabo de ver, tu camarógrafo nos acaba de enviar imágenes de pequeños caminando, además de ese señor que no sé quién saluda realmente, no es momento para saludar a nadie. ¿Las autoridades no pueden exigirle a los padres de familia que, por favor, retiren al menos a los más pequeños, como este de camiseta naranja que está allí frente a la autoridad? Sí, efectos. La policía en realidad no se puede dar acá abasto para realizar este trabajo que en realidad no deberían hacerlo ellos, porque debería ser de forma natural de todas las personas que al ver esta situación simplemente caminar, ir de frente y no acercarse a la zona señalizada. Se han colocado estos conos naranjas para evitar que justamente las personas se acerquen hasta las barandas. Incluso nosotros como periodistas, la policía nos ha pedido tampoco que no nos acerquemos. Indudablemente para no generar ese desorden nosotros no lo estamos haciendo, pero nos topamos con esta realidad, con esta imprudencia, con esta situación en la que las personas no terminan por medir la magnitud de un problema que nos puede ya estar afectando. De repente no hay la magnitud de lo sucedido en Piura, pero que estamos ya a puertas de iniciar una etapa similar si es que no tomamos la precaución del caso. Por supuesto que sí, y lo que la gente tiene que entender es que no se trata de que el río, señores, llegue a la altura del puente y que el agua se desborde. No, los cimientos del puente por la fuerza del agua se humedecen de tal manera que empiezan a quebrarse y pues colapsan y eso haría que se venga abajo este puente, tal como sucedió en Huaycoloro y que lo vimos todos hace menos de un mes. Entonces, a tomar precauciones, Diana, vamos a regresar contigo en algunos minutos más. Ojalá que no veamos tanta gente transitando por el puente Dueñas cuando volvamos a enlazarnos. Les pedimos a ustedes a esta hora, 6 y 58, que nos ayuden brindándonos información desde el lugar, desde el punto del país donde se encuentran. Yo estoy con mi cuenta Twitter activa, me dicen, por ejemplo, aquí que en Cañete hay huaycos, también se están presentando huaycos y Gustavo me escribe al Twitter y me dice, atención, Juliana, con el río Lurín, está a poco del desborde. Si tienen alguna imagen, si tienen alguna fotografía, si sus casas ya se inundaron, si necesitan ayuda porque hay una persona afectada en casa, envíenos las imágenes que puedan compartir con nosotros utilizando el hashtag 90Central a través del Facebook y también el Twitter de Latina. Estamos aquí en realidad no solamente para informar, sino para ayudarnos, ayudarlos en la medida de lo posible. La fuerza del huayco también inundó, y eso es alucinante, el parque de la muralla. Hay gente que me ha escrito y me ha dicho, no puedo ir ni al Congreso. Y la remozada, la media chabuca grande en el centro histórico de Lima, también resultó asistada. Miren, los señores, hace mucho, muchísimo tiempo que no se da algo así, en plena capital, en pleno centro histórico, el caudal desbordado del río Rimac llegó hasta metros de Palacio de Gobierno. Observen. Toda la parte del parque de la muralla está en la zona de la muralla. Es impresionante. Yo no sé qué sentirán ustedes, los televidentes, cuando ven todo esto. A mí me resulta realmente tan impresionante que sí, que tengo miedo. Efectivamente, aquí en el estudio, los camarógrafos también están prendidos, atentos a la información que nos brindan nuestros compañeros en diferentes puntos del país. Y nadie sabe lo que puede suceder mañana, más adelante o de repente, hoy mismo. Y no se trata de generar farsas alarmas, se trata de decir las cosas como son. El Perú está en emergencia. Cristian Yaringaño continúa en el puente Huaycoloro. Hay que recordar que cuando el puente original colapsó, se creó, se instaló uno de manera emergencia, el famoso puente Bailey, para que la gente pueda transitar, para que, de todas maneras, el tráfico no colapsara en horas puntas, sobre todo los autos, por supuesto. ¿Este también corre peligro? Es la pregunta que me vengo haciendo hace un rato. Cristian, te escuchamos. Adelante. Juliana, buenas noches. Siendo las 7 de la noche, podemos ver que el río Huaycoloro sigue llegando acá con intensidad, esta zona de la carretera Ramiro Prealén, donde se encuentra el puente provisional, el puente Bailey. Nosotros vamos a conversar con el jefe de defensa civil de la municipalidad de Lima, que nos había comentado que el agua está aumentando 100 metros cúbicos por segundo desde aproximadamente 2 de la tarde. Vamos a conversar con él. ¿Cómo está este señor Casareto? Coméntenos un poco sobre el caudal del río. ¿Desde qué hora está aumentando la intensidad del río Huaycoloro? Bueno, nosotros hemos sido alertados desde la 1 de la tarde por parte de la empresa Petramás, que se encuentra en Cajamarquilla. Ellos nos anuncian normalmente a través de un sistema de comunicación de operaciones de emergencia del COE. Eso nos ayuda a poder alertar a los pobladores que están en la ribera del río, cercanos al trayecto del cauce del río, y ponerlos a buen recaudo. A las 3 y media bajó efectivamente el Huayco anunciado. Prácticamente ha inundado la vía que transita de Lima hacia Chosica de la autopista Ramiro Perales, la cual ha sido clausurada temporalmente. Lamentablemente no hay otra forma de poder manejar una situación así a fin de evitar accidentes. Sin embargo, la vía que viene de Chosica hacia Lima está habilitada con el puente Bailey que se instalara hace unas semanas, que estuvo a cargo el alcalde de Lima, el doctor Castañeda, quien en estos momentos se encuentra en el Parque de la Muralla monitoreando a todos sus funcionarios que están ya desplazados en todos los puentes por donde transcurre el río Rimac, que se encuentra totalmente cargado. Como usted lo ha dicho, efectivamente hemos llegado a un nivel de 120 a 130 metros cúbicos por segundo a las 4 y media, 5 y media de la tarde. En estos momentos estamos en 90, ha bajado el cauce del río, pero sin embargo estamos a la espera de un posible nuevo Huayco que esté bajando de Cajamarquilla. Todos los funcionarios que se encuentran aquí, el representante de MAPE, del programa de gobierno regional, está el director general de la Policía Nacional, el alcalde de Huachipa está con nosotros. Así es, señor Casareto, usted también me dijo que hay zonas que ya se han inundado muy cerca acá al centro de Lima y San Juan del Urigancho. ¿Podría mencionar cuáles son estos puntos que han sido afectados por el río? Bueno, nosotros siempre con las previsiones que hemos tenido, que hemos venido tomando últimamente, nos ha sorprendido la fuerza de la naturaleza hoy día en el Parque de la Muralla. Gracias a Dios y a la preparación y a la experiencia que tenemos desde el 14 de enero, se ha podido evacuar a todos los concurrentes a dicho parque. El aniego que se ha producido dentro del lugar prácticamente ha sido controlado y está siendo manejado por el gerente de fiscalización. El alcalde de Lima se encuentra en el Parque de la Muralla viendo los daños y viendo la forma como evacuar el agua con bombas especiales de succión. Cristian, muchísimas gracias por esta información y gracias a la autoridad que nos está dando también detalles de lo que viene sucediendo. Son las 7 de la mañana con 3, 7 de la noche, perdón, con 3 minutos. Normalmente a esta hora recién estamos empezando 90 Central. Hoy hemos decidido transmitir de manera especial por lo que está sucediendo en nuestro país. Hemos arrancado a las 6 y 25 y seguiremos porque miren ustedes lo que pasó en Punta Hermosa el día de hoy. Están viendo ustedes una vaca absolutamente llena de lodo que resultó arrasada, arrastrada por el huaico luego de que se activara después de muchísimos años una de las principales quebradas. Y lo que están viendo ustedes no solo es este huaico, que arrasa con lodo, con vacas, con chanchos, sino la propia Panamericana Sur, la antigua efectivamente, pero la Panamericana Sur, eso está sucediendo aquí no más, señores, en Punta Hermosa, hasta donde llegó Romy Huamaní, muy temprano para hacer una cobertura. Han visto un chancho también. Y si evidentemente ahí está el chancho que una persona está tratando de salvar, la gente en la medida de lo posible intenta ayudar, pero claro, nadie puede ingresar, meterse al huaico que, como bien sabemos y es lógico, termina desembocando en las playas de Punta Hermosa, generando una situación todavía más caótica. Pero si esto les parece de terror, ver animales arrastrados por la fuerza de la naturaleza, tienen que ver la imagen de la mujer, que también resultó víctima de este huaico. Miren lo que trae el huaico, un camión. Ah, no, esta es una casa prefabricada, efectivamente. Salgan de ahí, gritan algunas personas aterradas, grabando desde sus celulares. Una casa prefabricada, señores, con la fuerza, con la fuerza con la que habrá caído este huaico. Miren ustedes que es capaz de arrastrar no solamente animales, sino una casa prefabricada y de tremenda magnitud, que claro, estas imágenes nos las enviaron desde Punta Hermosa los propios veraneantes o pobladores vecinos del balneario y nosotros, por supuesto, sin editar, tal cual las hemos recibido, las compartimos con todos ustedes. El río, evidentemente, claro, se lleva a su paso todo lo que encuentra en el camino. La casa prefabricada, el chancho, la vaca, piedras, maderas. Y ahora van a ver ustedes esto que es lo más impactante, una mujer que resultó víctima también del huaico. Está evidentemente golpeada y lo que ustedes están viendo es el intento absolutamente natural de un ser humano de sobrevivir ante una circunstancia tan dramática como la que vivió esta mujer. Hay muchos que le gritan, párate, sé fuerte, pero claro, no se trata de una situación o de cobardía de parte de los que no bajan a ayudarla. ¿Cómo van a bajar? Si alguien se acerca a esta mujer, corre el mismo peligro y podría morir. Logra pararse la mujer absolutamente enlodada. Se para, camina entre las maderas y hay un grupo de vecinos, pobladores, que la esperan para por fin ayudarla. Cuando ya se siente de una u otra manera salvada, su cuerpo cae. Y ahí estamos viendo muy cerca a la vaca que trató de sobrevivir. La mujer es ayudada, auxiliada por estas personas de buen corazón. Es cierto, porque pudieron dedicarse a ver o irse por el temor que genera un huaico de esta naturaleza. Aquí nomás, en Punta Hermosa, miren la Panamericana Sur. Pero se quedaron allí para darle literalmente una mano a esta mujer. Impresionante. Otras personas corren, me imagino que se irán a sus casas o abordarán el primer vehículo que encuentren para alejarse lo máximo posible de Punta Hermosa. Y nos vamos hasta Punta Hermosa, porque tenemos un equipo también en el Sur Chico. Romy Guamaní está en este balneario donde ya lo vieron. El huaico arrastró a una mujer, a decenas de animales. Imágenes realmente sorprendentes y sin editar que acabamos de presentar. Romy está en vivo ya con nosotros y nos escucha. Romy, te escuchamos nosotros a ti. Buenas noches. Juliana, muy buenas noches. Así es, son dramáticas imágenes que se han registrado aquí a pocos metros de donde nosotros nos encontramos. Esta es la quebrada de Punta Hermosa que cerca de las 3, 4 de la tarde se activó por completo para cargarse de toneladas de lodo y barro que hasta estas horas de la noche sigue discurriendo con total fuerza. Vamos a ver si la cámara nos permite. Esta capa que se ha formado es como una catarata inmensa. Si ya de por sí el agua al ser arrastrada por la intensidad de un huaico es demasiado fuerte, es demasiado peligroso. Imagínate que sean toneladas de barro que son arrastradas por esta quebrada. Es de este lugar, Juliana, donde la mujer fue rescatada. Es desde este punto donde se encontraban estos animales. En realidad han sido más de tres vacas que con la ayuda también de otras personas han podido ser rescatadas. Nosotros tenemos imágenes del rescate de estos animales y también de la mujer que afortunadamente ha podido salir con bien. Sí, hemos tenido un pequeño problema con la conexión. Romy nos informaba desde Punta Hermosa donde se registraron las imágenes que volvemos a mostrarles porque realmente uno lo ve y no lo termina de creer que esto pueda suceder, que una quebrada se pueda activar con tantísima fuerza al punto de convertirse en un río fuerte, peligroso, que termina, digamos, desemboca en el mar de Punta Hermosa. Y ese es el mar de Punta Hermosa. Hasta allí llegaron los animales que resultaron arrastrados, los palos, las piedras, las maderas, la basura. Miren, señores, miren, esto me dicen que fue cerca a Playa Blanca. Advertíamos, recuerdo, advertíamos hace algunos días de un peligro inminente, ¿no? una cochera local, un terreno que estaba siendo utilizado como cochera en Playa Norte y que los vecinos hacían caso omiso a las recomendaciones de las autoridades. Miren ustedes, señores, lo que finalmente sucedió. Miren, hay un chancho y una vaca ahí. Miren. Y miren la fuerza con la que está saliendo el huayco. Hace tiempo que no he venido con esa fuerza. Miren. ¡Guau! ¿Ven la vaquita? Los dos están vivos, pero hay que ver cómo se sacan. Bueno, nos vamos a ir ahora hasta Chiclayo porque, sí es cierto, no nos podemos concentrar en Lima, tampoco nos podemos quedar en todo el programa en el norte del país porque esto está pasando en todo el Perú, señores. En Chiclayo, unas nubes extrañas y muy negras sorprendieron a la población. Luego vinieron rayos, truenos, claro, los vecinos estaban aterrados y fueron incluso rescatados unos lagartos que habían escapado de un zoológico. No, no es una película de ficción. Esto sucedió en el norte del país, aquí nomás, en Chiclayo. Este mortal rayo caía sobre la playa Pimentela en Chiclayo. Era un terrible mensaje de la naturaleza que segundo después cubrió con una nube negra el cielo de Chiclayo y sus distritos. Lo que siguió fueron más lluvias que sumado a los desbordes de los ríos motivó el éxodo de cientos de personas que caminaban sin rumbo por los caminos convertidos en ríos. En esta imagen aérea de la policía vemos como decenas de personas esperaban ser rescatados por los helicópteros. Niños, mujeres y ancianos eran la prioridad. A la tragedia de haber perdido todo se sumó el pánico que se generó luego que el desborde de un río inundó un zoológico local y provocó que nueve reptiles entre ellos cocodrilos y caimanes escaparan. Los feroces animales se dispersaron por un amplio sector. Uno de ellos atacó a Carlos Peralta Vidaurre. Y al pasar lo he chocado y en lo que he chocado he agirado y me he mordido. Y estaban asustados dentro de todo estaban asustados. O sea, no es que ataquen porque quieren atacar. Estaban tratando de defenderse de su distancia correspondiente. Las autoridades lograron rescatar alguno de estos animales. El panorama es desolador en Chiclayo con cientos de casas destruidas, pueblos aislados, un mar de gente que huye de la zona de desastre y ahora a ello se suma el temor por los cocodrilos que están sueltos en la zona devastada. Y si las imágenes que acababan de ver, que acaban de ver, que acabamos de ver les parecen impresionantes, miren ustedes los videos que también vecinos han compartido con 90 Central ahora en Trujillo. Ellos captaron el preciso instante en que un huaico baja con una fuerza descomunal frente a sus propias casas. ¿Te imaginas? Estás en la sala en tu cuarto y ves esto. Repetimos, estas son imágenes sin editar, no han pasado por ningún tipo de tratamiento en una isla de edición de Latina. Han sido enviadas por pobladores vecinos peruanos de diferentes partes del país que están viviendo en carne propia, vivimos en carne propia esta espantosa sorpresa de la naturaleza. ¡A la mierda! ¡Esa mierda! El riesgo es latente en Trujillo por estas intensas lluvias que viene soportando Trujillo. Miren ustedes, ahí está la moto y tiene claro que acelerar porque atrás se acerca el huaico con toda la fuerza descomunal que trae consigo. ¡A la huevón! ¡Mira! ¡A la concha! Y esto pasa en Trujillo, esto pasa en Chiclayo, ha venido sucediendo en Piura, está sucediendo también en Mala, en Ica. Es una situación que no tiene cuándo parar y ni siquiera las autoridades que tienen la facultad de informarnos pueden decirnos si realmente mañana podemos, digamos, cerrar este capítulo de una historia realmente trágica o no, porque el fenómeno de los cambios climáticos es algo que nadie se esperaba y ante una situación como la que estamos viviendo absolutamente todos, directa o indirectamente, pues ya lo único que queda es tomar medidas preventivas de manera personal desde nuestras propias casas y atender a lo que efectivamente los alcaldes, los representantes del Ejecutivo nos dicen para que no hayan más muertos, no hayan más personas heridas y damnificadas. A esta hora nos vamos nuevamente hasta el puente Dueñas donde continúa informando Diana Pozo. Ella nos decía que la gente no se quería mover de la zona y que seguían a la expectativa de lo que puede suceder con el río que ya también se desbordó. ¿Cómo está la cosa ahora? 7 con 16 minutos. Diana, te escuchamos. Juliana, bien, aquí la situación con respecto a la actitud que toman las personas es la misma, pero queremos mostrarle por qué tienen que irse a su casa y no detenerse en el puente Dueña y es que observa cómo el caudal de las aguas de Río Rimas vienen aumentando con el paso de los minutos. Aquí su altura se ha elevado en unos 40 a 50 centímetros. incluso por algunas zonas vemos que el agua viene mucho más furiosa, hay algunos desniveles, incluso viene arrastrando basura, desperdicios también a su paso y genera que en el golpe que tiene la caída del agua en algunos desniveles incluso salpique hasta allá la parte alta del puente Dueñas. Esta situación por eso ha generado que se continúe manteniendo cerrado el acceso a esa estructura en ambos sentidos. Y de este lado, Juliana, porque el agua está prácticamente al ras ya de Malecón Rima que es una vía por cierto que hace aproximadamente unas tres semanas también una loza deportiva que se ubicaba al fondo y una caseta donde habían servicios públicos terminó cayendo. Bueno, aquí el agua está al mismo nivel prácticamente de esta vía y ya está filtrando, ingresando por esta zona. Se ha hecho un camino donde el agua viene discurriendo y avanzando. Por eso es que no se está permitiendo ingresar a las personas hasta este punto. Se ha colocado las cintas de color amarillo restringiendo todo el perímetro hasta esta zona. Ahí se observa incluso el trabajo también que del otro lado están las maquinarias pesadas, los volquetes también a la espera indudablemente imaginamos de alguna orden para poder iniciar trabajos en esta zona. Considerando la condición en la que se encuentra en estos momentos el río Rimac en realidad no se podría hacer mucho porque se expone también a un peligro a las personas que puedan morar también en esta zona. Juliana, me parece o el caudal del río ha aumentado. En realidad hemos empezado con esta transmisión hace aproximadamente 35, 40 minutos pero tengo la sensación de que ahora mismo el río viene con más fuerza. ¿Es una sensación o lo puedes confirmar tú que estás allí justamente? Sí, ha aumentado Juliana, es clarísimo que viene incluso con más fuerza está arrastrando más basura, eso es lo que también estamos distinguiendo. En realidad no hay mucha iluminación por esta zona entonces solamente tenemos la imagen que se nos facilita a través de nuestro camarero Jaime Rodríguez pero aquí el agua incluso por el golpe que tiene en el desnivel hace que salpique hasta la parte ya alta de la estructura del puente Dueñas. lo que también bordea por ejemplo estos que se colocaron muros de contención en esta zona ya están agrietados hay filtración de agua también por esta zona hay desnivel además incluso en estas mallas que están colocadas a lo largo de todo el malecón Rima vemos que están siendo sucedidos por algunos palos al fondo porque justamente ya las aguas han carcomido los cimientos de la misma por ello no se permite en todo este punto el acceso de las personas ni de los curiosos para eso está serenazgo de Lima y vemos también uno que otro personal en realidad de San Martín de Porres muy poco más vemos a personal del municipio de Lima en esta zona evitando que los curiosos continúen acercándose a este lugar perfecto Diana muchísimas gracias no te despido porque nos vamos a volver a conectar seguimos de largo con esta transmisión extraordinaria tenemos un anuncio de la policía efectivamente un sobrevuelo que se ha llevado a cabo justamente para tener una toma panorámica de cómo está la situación ahora mismo en la capital en Lima de esa manera lo que se busca es poder tener un diagnóstico mucho más acertado con relación a las quebradas que el día de hoy se han afectado aquí en la capital del Perú así se ve Lima desbordada señores una tarde como la de hoy son varios los puntos en la capital que se han visto afectados quizás las imágenes más impactantes que hemos mostrado hasta esta hora de la noche 7 con 21 son aquellas que fueron registradas en el bañario pues de Punta Hermosa algo similar pasó en Punta Negra me dicen que en Cañete también hay problemas me escriben desde Chiclayo me dicen que las líneas telefónicas han colapsado que hay problemas por favor un llamado a las empresas responsables la gente está aislada en también algunas zonas de Chiclayo los mensajes que ustedes nos envían a través del Facebook y Twitter no los podemos leer todos evidentemente porque seguimos informando pero aparecen en pantalla para hacer un seguimiento no solamente al aporte de nuestros compañeros reporteros desde diferentes puntos del país sino también al de los televidentes de Latina gracias a la policía por este video exclusivo que ha compartido con Latina el día de hoy así se ve Lima señores a las cinco y media seis de la tarde con esta serie de desbordes y huaicos entre ellos y quizás el peor el que se registró en Punta Hermosa regresamos con Romy hasta el sur chico de Lima Romy empezó a llover así es Juliana y de manera muy intensa este es el lugar de la emergencia en Punta Hermosa el huaico no cesa esta quebrada se ha activado ya desde la tarde y este es el lugar como te mencionaba de donde fue rescatada una mujer afortunadamente con el apoyo de algunas personas ella se encontraba de este lado envuelta en una gran cantidad de lodo maderas esta es la zona de peligro y vamos a apreciar que ya se encuentra una maquinaria pesada reforzando esta ribera reforzando esta quebrada que vamos como ya nosotros podemos apreciar Juliana fue invadida fue rebastada por completo aquí al lado derecho se puede ver la altura incluso a la que llegó a desbordarse a donde alcanzó estas toneladas de lodo y roca que ha traído la activación de esta quebrada Punta Hermosa aquí vamos a apreciar estamos nosotros a pocos metros de la Panamericana Sur por gran cantidad de vehículos siguen pasando por este lugar y por la parte baja por esas bases ahora ya debilitadas sigue transitando el huaico y ahora de este lugar también Juliana fueron rescatadas las tres vacas que vimos en estos videos en estas dramáticas imágenes la lluvia sigue Juliana y te quiero mostrar de aquel lado lo que se pensó que era una casa prefabricada no lo es es un container que se encuentra ya de este lado y fue arrastrado según nos dicen desde la parte alta desde Pampapacta fue arrastrado esta aquí está toda la parte posterior del container ya se encuentra a un lado de la Panamericana Sur que ha sido removida ya con el apoyo de la policía ¿sí Juliana? Romis estamos hablando con esto ha sido arrastrado con el apoyo también de maquinaria pesada si estamos hablando de un contenedor incluso nos referimos entonces a un elemento que pesa mucho más que una casa prefabricada esto para que la gente los televidentes se puedan hacer la idea de la furia de este huaico que se registró hoy en Punta Hermosa que nosotros presentamos imágenes en exclusivas que tenemos un equipo liderado por Romy ahora mismo donde se ha desatado también una lluvia sumamente intensa que además podría generar nuevos y peores problemas es decir esta quebrada se puede volver a activar y los desastres podrían pasar por supuesto que sí ojalá que no pero a mayores ¿verdad Romy? así es así es Juliana esta quebrada se ha activado por las intensas lluvias en las zonas altas de Punta Hermosa hablamos de Guaruchirí hablamos de Santa Rosa de Pampa Panta pero sin embargo esta lluvia ya es acá es en la misma es en el mismo balneario de Punta Hermosa y esto no se registraba en varios días y de esta intensidad según señalan algunos vecinos no se veía esto sin embargo vemos que la emergencia también se ha trasladado aquí al mismo balneario de Punta Hermosa la gente en realidad Juliana está muy preocupada por esto que ha surgido de un momento a otro nosotros para comentar estuvimos temprano aquí en Hermosa por la incautación de una gran bueno de casi una tonelada de droga sin embargo en la tarde cuando nos estuvimos retirando este hueco llegó así inesperadamente para alertar a los veraneantes que se encontraban aquí en una tarde asimplada y en una tarde con la familia sin embargo este es el panorama terrible que se registra aquí a pocos minutos de la ciudad vemos por este lado el container que fue arrastrado por esas toneladas de lodo y roca en esta quebrada Punta Hermosa y de aquel lado vamos a mostrar otra vez el lugar de la desgracia el lugar que finalmente se ha convertido en el centro de alerta para todas las personas que viven por estos alrededores esta es la quebrada Punta Hermosa y lo que nos reportan Juliana es que aquí a muy pocos kilómetros el río Lurín también ha incrementado su caudal para peligro de las personas que viven en este sector ya días anteriores así es ya habíamos reportado del peligro que representaba la ubicación de viviendas en las riberas si Juliana a eso iba Romy porque me llega también información en el Twitter de que el río Lurín está creciendo y que la gente evidentemente está preocupada tú ahora mismo bueno te acabas de trasladar de un lugar a otro con tu camarógrafo para mostrarnos la escena donde justamente estás despachando estás ahora mismo en plena Panamericana Sur en la antigua Panamericana Sur ¿verdad? en plena Panamericana Sur la actual la antigua se encuentra sí efectivamente bueno nosotros nos encontramos a unos metros pero aquí al otro costado está la Panamericana Sur siguen transitando los vehículos el tránsito sí está un poco lento por la emergencia que se registra en este lugar hay mucha cantidad también de curiosos y desde aquí también Juliana si me permites también llamar un poquito a la prevención de las personas que se encuentren en este lugar porque no sabemos cómo puede esto cambiar de un momento a otro la naturaleza en realidad es impredecible y por seguridad de las mismas personas es recomendable que puedan buscar un lugar donde se encuentren más seguros que obviamente en este lugar no lo es Romy por eso quería preguntarte efectivamente Punta Hermosa es un lugar que alberga a muchísima gente durante el verano que alquilan una casa o la tienen y van única y exclusivamente a veranear cuando empiezan las clases solamente se dirigen los fines de semana digamos que es lo habitual sin embargo en Punta Hermosa viven muchísimas personas estas se están quedando o has notado quizás que muchos han dejado sus casas el balneario en sí se ha ido desocupando por temor justamente a lo que pueda pasar después de lo que hemos visto y seguimos viendo que sucede en este balneario así es Juliana algunas personas hemos podido conversar con ellos por su propia seguridad han preferido alejarse del balneario sin embargo hay otras que todavía permanecen en sus viviendas porque creen que eso no los va a alcanzar sin embargo la recomendación es siempre de repente buscar un lugar más seguro para mencionarte Juliana un poco la trayectoria la trayectoria de este huaico empieza en la zona alta de Pampa Pasta de Punta Hermosa avanza por esta quebrada que es lo que nosotros vimos que ha arrastrado toda esta cantidad de materiales hablamos de casas prefabricadas hablamos de rocas hablamos también animales pudimos conversar Juliana con el dueño de estos tres animales de esas tres vacas señala que en realidad el huaico se ha arrastrado 15 15 15 vacas sin embargo él ha podido solo recuperar a tres entonces vemos el huaico avanza por este lado cruza aquí el puente y te voy a mostrar esto se prolonga de aquel lado vamos a cruzar a ver un ratito ten cuidado a ver mira por aquel lado continúa la quebrada y esta toda esta zona es la la del balneario aquí en los alrededores se encuentran residencias se encuentran casas de muchas personas que vienen por esta temporada a pasar los días de verano y esto kilómetros más abajo hablamos de unos 10 15 termina en la playa ok entonces ahora en este momento también hay que tener mucho cuidado con las personas que viven cerca ahí a la misma playa blanca según nos señalan ok estamos hablando entonces de que si bien esto está afectando a todo el balneario de punta hermosa la parte que está más expuesta al peligro sería playa norte porque hay playa blanca y está punta hermosa chica en fin Romy muchísimas gracias por esta información y por supuesto que recomendamos a la gente que tiene casa en punta hermosa que vive allí todo el año que por favor busquen un lugar hablen con algún familiar y se retiren porque ha empezado a llover eso significa que cualquier quebrada en este caso la de punta hermosa se puede activar nuevamente y repetirse la situación extrema que arrasó con animales e incluso con una mujer como empezó el huaico vamos a ver el momento exacto en que se activa la quebrada en punta hermosa véanlo ustedes y bueno a esta hora vamos a dar información de último minuto las autoridades de la dirección regional de educación de lima metropolitana han decidido suspender las labores escolares en toda la ciudad esto debido a la situación de riesgo del río rimac la encargada de comunicarlo fue la directora Quilla Miranda quien pidió a los padres de familia no enviar por favor a sus hijos a las escuelas por una cuestión de prevención esta medida va a regir hasta el próximo lunes 20 es decir no van los chicos ni mañana jueves ni viernes al colegio por una cuestión preventiva anuncio entonces de la autoridad competente vamos a ver a continuación un video que no nos manda un poblador cualquiera quizás como los que hemos recibido sino un conocido actor que tiene una casa en Cineguilla Sergio Gagliani pero eso en algunos instantes porque ahora tenemos otro enlace en vivo no podemos dejar de informar nos vamos nuevamente con Cristian quien continúa todavía ubicado Cristian en el río Huaycoloro cerca por supuesto al río Huaycoloro Cristian ha empezado a llover también ¿verdad? Juliana buenas noches en estos momentos estamos en la avenida principal de Malecón Checa en donde la congestión vehicular es totalmente atroz los vehículos quieren intentar ir a Salaciona de Huaycán cruzando el puente Huaycoloro sin embargo ellos no le quieren hacer caso a las autoridades de que está totalmente cerrado ya que el río en cualquier momento se puede desbordar en estos momentos vamos a conversar vamos a tratar de conversar con algunos de los conductores quienes se resisten a seguir en esta avenida principal del Malecón Checa porque quieren ir con sus destinos hacia Huaycán o a la zona de Huachica vamos a hablar acá con uno de los conductores señor ¿cómo está? ¿qué tal? ¿desde qué hora está acá usted en la avenida principal de Malecón Checa? estoy desde hace una hora ¿hacia dónde se dirige? hacia Huachipa y ya le han informado las autoridades están informando de que ya no hay pase ¿por qué usted todavía sigue esperando acá? ¿no prefiere dar la vuelta para regresar a San Juan de Miligancho? ¿pero por dónde sería otra alternativa? claro nosotros entendemos pero no sé ¿usted qué es lo que está llevando en este camión? ¿se dirige a alguna empresa llevando alguna en cambio? me dirijo a Petramás ¿y no le pueden no podría hablar tal vez con su jefe para que pueda usted esto llevar el día de mañana porque está totalmente bloqueada la pista es muy peligroso que el río Huaycolor en cualquier momento puede desbordar pero el punto está ahí en Petramás y yo estoy viniendo desde Lurín ok ok ya le acabamos de informar nosotros vamos acá a tratar de comunicar con otros vecinos cerca de esta avenida principal a ver vamos a conversar acá con uno de los vecinos de la zona ¿cómo está usted? ¿a dónde se dirigía? ¿usted quedó acá en la avenida principal desde qué hora? desde las 3 de la tarde me dirigí a mi trabajo y no he podido llegar porque el Huayco se desbordó minutos antes de que yo pueda cruzar el puente ¿a qué punto? ¿a qué zona de Lima se dirigía? a Jesús María Cristian ¿y en dónde usted la policía las autoridades le han dicho que cierren la zona para que usted no pueda avanzar? cerraron la avenida en realidad la avenida principal de la Prealé y bueno ahorita estoy caminando rumbo a mi casa ¿no? o sea usted desde la avenida Ramiro Prealé ha tenido que caminar acá hasta la avenida principal de Malecón Checa sí porque han cerrado la vía no puedo o sea no tengo por dónde irme así que estoy caminando ya mis zapatos se han malogrado y estoy más de 3 horas aquí parada Juliana te escucho quisiera que le preguntes a la señora con la que estás conversando si en su casa por ejemplo luego de los debordes que ya se registraron días antes del río Huaycoloro siguen con medidas preventivas es decir continúan colocando sacos de arena en las puertas de sus casas en el caso de aquellas familias cuyos integrantes son menores de edad niños se han ido momentáneamente a vivir a otro lugar para ponerlos fuera de riesgo o han seguido con sus vidas sin creer que esto esta situación se iba a volver a repetir así es señorita acá desde el estudio de 90 nos están consultando si es que ustedes han hecho han tomado alguna medida preventiva para que sus hogares no se vean afectados por el desborde del río se han trasladado a algún otro lugar que es lo que han hecho o han continuado viviendo tranquilamente en estos últimos días mira yo vivo en ñaña y desde allá sí bueno estamos tomando las precauciones porque el huayco pasa casi todos los días en este último año desde que empezó el huayco está pasando a cada momento y mira yo estoy viniendo por acá por malecón checa porque por allá por la avenida como te dije por la avenida principal de ramiro prialé está cerrada y estoy viniendo por aquí y es totalmente esto está hecho un desastre es todo un caos ¿qué medidas se están haciendo? se están colocando sacos de arena para cubrir la vivienda que no puede ingresar el agua yo ahorita me estoy dirigiendo a mi casa y me han dicho que de nuevo ha bajado el huayco y mis familiares se están colocando los sacos de costales pero las autoridades simplemente hacen caso omiso a esto no hacen caso a la población las autoridades no nos escuchan nosotros hacemos un llamado a las autoridades que por favor se acerquen acá a la zona del huaycoloro que se acerquen a la zona de Iñaña de Huaycán Santa Clara así es ok muchas gracias nosotros vamos a conversar acá con otras personas que todavía siguen caminando acá en la avenida principal de Malecón Checa ¿cómo están? ¿qué tal? muy buenas noches estamos en vivo para Canal 2 usted a dónde se está dirigiendo en estos momentos a San Juan Lurigancho a San Juan Lurigancho ¿desde dónde está viniendo? de Huachipa desde el estadio ¿y usted ha tenido que caminar desde la avenida Ramiro Prealé posiblemente? pues sí ¿cuánto tiempo ya viene caminando desde ahí? 15 minutos 15 minutos ¿y ahora va a caminar todavía mucho más para tomar su micro? sí, tengo que caminar no sé hasta dónde no sé hasta dónde voy a caminar por ahí así es Juliana como vemos las personas están caminando están dejando el transporte público en la avenida Ramiro Prealé viniendo caminando acá incluso a la avenida principal de Malecón Checa para tener que caminar más kilómetros y llegar a San Juan del Urigancho posiblemente trasladarse a otros puntos acá de la ciudad de Lima a ver acá estamos viendo que efectivamente hay personas como nos acaba de responder hace un momento la señorita acá también están previniendo de que el río Huaycoloro no entre a las viviendas podemos ver que están colocando estos sacos de arena para que no puedan ingresar acá vamos a conversar con una señora señora muy buena sí Juliana te escucho básicamente que le preguntes a la gente con la que estás a punto de conversar si luego de los desbordes que ya se han registrado en los últimos días han recibido algún tipo de información hay no sé hubo acercamiento alguno de parte de autoridades municipales por ejemplo defensa civil o no sí señora buenas noches ustedes han recibido información no sé han hablado con alguna autoridad defensa civil para que puedan prevenir esto se han acercado a su vivienda no nadie nadie se ha acercado a decirnos que va a venir esto nadie absolutamente nadie de la municipalidad tal vez San Juan del Urigancho de la municipalidad ni siquiera el alcalde nadie nadie ha venido a decir nada que tenemos usted ¿desde cuándo ha colocado estos sacos de arena? ayer estamos así ¿desde ayer? sí la vez pasada también estaba el guay que salió también todito se enudó adentro todo hasta ahorita yo no puedo arreglar adentro porque de nuevo tenemos miedo que de nuevo va a entrar y también se entraba adentro ahí nuestro localcito que tenemos se entraba lleno con agua ahorita ¿se podría decir que usted usted misma o sea sin que nadie le haya informado sin que nadie le haya advertido usted de manera preventiva es la que está haciendo esto cuando ve que el río está aumentando tenemos que hacer esto nosotros nadie nos ayuda nadie vamos a ver vamos a ver arriba nosotros el puente para ver si está llenando el río para poder poner nuestros postales usted cuántos hijos tiene señor yo tengo mis tres hijos dos hijas mujeres los tres son menores de edad no mis hijas son señoritas pero de todas maneras nadie nos ayuda acá ¿y usted está preocupada? están en peligro ahorita estamos en peligro no podemos ni dormir ahorita ni entro adentro de miedo por estar acá mirando pregúntale a esta señora por ejemplo dónde va a pasar la noche si quizás claro no se puede trasladar por los problemas que se ha generado con el tráfico a raíz de esta situación pero quizás tiene a una persona un familiar cercano que no viva frente al río Huaycoloro y donde ella se pueda sentir más seguro más segura ¿lo ha pensado? sí señora usted ha pensado trasladarse a otro lugar tiene un familiar que vive en otro punto acá de la ciudad sí tengo una hija que vive por allá por Pachacamac quería irme también de acá porque tengo mucho acá tenemos miedo ya de estar acá viviendo porque cualquier rato también se puede venir nos puede llegar prácticamente tenemos miedo ahora señora también le tenemos que informar que tenga cuidado si se traslada a la zona de Pachacamac porque también ha habido una desborde de río en la zona de Manchay Baja usted no teme no tiene otra zona donde trasladarse no, no tengo acá otra zona no tenemos donde ir prácticamente no tenemos donde ir no tienen a donde ir que quisieran pedir que tal vez las autoridades los ayuden a trasladarse a otro punto no sé alguna facilidad que pedido quiere hacer ahora que estamos en vivo para Latina el noticiero de 90 que nos apoyaran para trasladarnos a otro lado no sé que nos apoyen pero más dicho también levantar el puente para que no haya eso que no haya ese desborde así tan está bien está bien bueno esta ha sido la manifestación de la señora ella está pidiendo que las autoridades las ayuden a trasladarse porque incluso ella dijo que su hija vive en Pachacamac y es una zona probablemente muy vulnerable en la que se puede desbordar también en el río en la zona baja de Monchaya acá vamos a tratar de conversar con algunos conductores vamos a conversar a ver señor muy buenas noches cómo está a dónde se dirige usted hacia Ságrate metros en Ságrate mucho tráfico desde qué hora está acá todo el día está ocho amando pero no me ha dejado pasar acá en Ságrate muchas gracias sí Juliana Cristian bueno la situación evidentemente es desesperante escuchábamos y veíamos a esta mujer diciéndote que estaba preocupada que no es la primera vez que sucedía que ella misma había tenido que tener la iniciativa de colocar estos sacos de arena para que el agua en caso el río vuelva a colapsar desbordarse no ingrese a su vivienda y pierda lo poco que seguramente tiene porque como lo mencionaba es una persona sumamente humilde así que les pedimos a las autoridades que lleguen por favor a esta zona aledaña cercana al puente Huaycoloro porque no es la primera vez que los pobladores se enfrentan a una situación como esta y más allá de ver cómo crece el río el caudal de la quebrada que de pronto se activa de la información que uno escucha observa en televisión hay un pánico que se está generalizando pero es obvio porque esto está pasando señores en todo el país hay una noticia que ha generado también obviamente mucho eco y que tiene que ver con las clases las labores escolares se habla de una suspensión se dijo y lo hemos anunciado hace un ratito que no van a haber clases ni jueves ni viernes que esto se reactiva a partir del lunes 20 y para confirmar este dato estamos enlazados vía telefónica con Cintia Miranda directora regional de educación de Lima doctora Miranda muy buenas noches bienvenida a 90 central podemos confirmar entonces que las clases han sido suspendidas hasta el lunes 20 de marzo buenas noches Juliana te saludo aquí ya Miranda directora regional de educación de Lima Metropolitana hemos tomado la decisión de suspender las clases en Lima Metropolitana a fin de asegurar la vida de nuestros estudiantes nuestros docentes y directores como se sabe en este momento y las imágenes que estoy presentando se han activado todas las cuencas de Lima el río Rímax se ha salido se ha desbordado el río Lurín y el río Huaycolón nuestros estudiantes en la ciudad de Lima se desplazan así como los docentes por toda la ciudad no podemos permitir exponer ninguna vida de nuestros estudiantes ni de colegios públicos ni de privados hemos tenido hasta el día lunes 20 sabemos doctora Miranda que medidas similares incluso hasta el 3 de abril se han tomado en zonas que han resultado incluso más afectadas como Piura esta medida por qué no se concreta a nivel nacional si sabemos por ejemplo que en Cañete que en Ica también hay quebradas que se han activado porque la decisión es para Lima capital en el caso de Lima nosotros iniciamos clases el día lunes 3 el monitoreo de la gestión de riesgo de desastre nos informa que el día de hoy con los hechos sucedidos podemos decir que de aquí hasta el día viernes tomamos una decisión el fin de semana se evalúa esa decisión e informaremos si es que el lunes continuamos o no las clases ok y esta medida abarca también prever que las clases no se pierdan porque luego hay que recuperarlas de acuerdo doctora Miranda esta medida abarca colegios privados escuelas privadas y públicas o solamente las que forman parte del estado nosotros aseguramos la vida porque es nuestra responsabilidad de todos los estudiantes públicos y privados ok de cual manera los docentes se desplazan a lo largo de toda la ciudad y como sabes hoy día no es segura la ciudad de Lima perfecto entonces estamos hablando de atención escuelas jardines nidos universidades estatales privadas no hay clases lo acaban de confirmar en todos los distritos de Lima metropolitana señores no manden a sus hijos al colegio al jardín al instituto a la universidad ni mañana jueves ni el viernes hasta el lunes dependiendo por supuesto de como continúe la situación de emergencia que estamos viviendo en todo el país muchísimas gracias doctora Miranda muchas gracias Juliana y contigo a todos los padres muchas gracias conversamos con la directora regional de educación y ahora vamos con lo que anunciamos hace algunos instantes y que tiene como protagonista al actor Sergio Galeani que junto a otros vecinos de Siniguilla mostró como los huaicos afectaron decenas de viviendas nos envió el video y lo presentamos a continuación estoy transmitiendo en vivo acá tengo dos cámaras aquí estoy en Siniguilla eso no es broma ya no es broma estamos acá con gente de la municipalidad de Siniguilla vamos a altura del kilómetro 28.5 esto es Catochal miren supuestamente acá había una pista esta es mi casa ahí está mi casa esa es la puerta de mi casa que ya no hay puerta estamos tratando de el río se está comiendo absolutamente todo se está comiendo todo y queremos pedir acá estoy con los pobladores que son gente agricultores básicamente se les está metiendo todo el terreno la pared el muro el cerco estaba acá está mi dedo aquí y ahí teníamos tenías 10 metros y ahí teníamos 10 metros él es Nino tiene una carretería acá es un buen amigo de nosotros ya no existe la pista que teníamos acá al frente ya se la comió están creciendo los huaycos está saliendo constantemente es muy probable que entre las 6 y 7 de la noche la crecida sea peor en este instante esta es la altura del 28.5 de la nueva Toledo de Molino Verde Huerto de Lede en Casonain a la izquierda métanse hacia el río se está levantando se está levantando ahí entonces ¿qué pasa? se está comiendo toda esa parte se la está comiendo y se está levantando polvo y se ha ido comiendo 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 y allá hay casas hay viveros hay ganado mira ahí se está cayendo parece un deshielo pues algo así yo he hecho este video con el único fan de pedir ayuda me han llamado los amigos los pobladores de acá me han llamado para ver que está abriendo por el otro lado para ver qué podemos hacer para pedir un poco de ayuda si alguien va a registrar algún momento específico como lo ha hecho el actor Sergio Galeani desde Cineguilla y luego compartir con nosotros estas imágenes pues de hecho lo agradecemos pero por sobre todas las cosas está la vida señores cuídense protéjanse por una foto por un video no se pongan al costado de un río cuyo caudal sigue y sigue creciendo yo quiero agradecer a la gente que desde muy temprano me está enviando a mi Twitter el personal imágenes y dando información también que me ayuda para poder compartirla con ustedes aquí por ejemplo me dicen que no habrá que llegan tantos aquí está en Palpa Ica también se ha desbordado el río en la ciudad de Ocucaje a ver si me ayudan con la imagen la foto la pueden captar aquí hay una persona en Twitter saqueos me dicen en Trujillo producto de la situación miren ustedes aquí hay otro video incluso hasta con audio los cultivos en una zona de Guaral están siendo arrasados por el Huayco gracias gracias a ustedes que también nos ayudan a poder hacer esta transmisión especial como siempre continuamos en vivo a través de Facebook Live nos vamos a una pausa comercial solamente en televisión pero no me van a ver por un instante tampoco por internet porque voy a aprovechar para tomar algo de agua estamos informando en vivo y sin parar desde las 6 y 25 vamos a regresar con imágenes aún más impactantes de las que ustedes han visto el desborde del río Lurín y otras situaciones catastróficas que desgraciadamente han puesto a nuestro país lo han colocado en una situación de emergencia regresamos señores continuamos en esta transmisión extraordinaria aquí en 90 central a través de Latina PE estamos en vivo y en directo informando desde las 6 con 25 de la tarde nos vamos a quedar incluso pasadas las 8 de la noche justamente porque necesitamos informar y brindarles a usted la mejor cobertura tenemos equipos ubicados en puntos estratégicos no solamente de Lima Capital sino del Perú la situación es de emergencia las autoridades están sumamente preocupadas hace un rato presentábamos declaraciones de Carlos Basombrío el representante de la cartera del interior también conversamos con la directora regional de educación quien confirmó que mañana jueves y viernes las clases en todo Lima metropolitana tanto en los colegios jardines universidades institutos privados como públicos han sido cancelados suspendidos hasta el lunes 20 debido justamente a lo que está sucediendo en cualquier momento despierta una nueva quebrada se activa una nueva quebrada el caudal de cualquiera de los ríos de nuestro país empieza a aumentar y luego aparecen los huaicos y las tragedias que venimos mostrando desde ya hace algunos días en las últimas semanas en realidad la noticia ha sido Piura pero ahora es Piura Mala Ica Punta Hermosa estas imágenes que nos llegaron sin editar las venimos compartiendo con ustedes desde que arrancamos si no lo vieron miren ustedes se activó la quebrada del mismo nombre de Bainario Punta Hermosa y el huaico cayó con tal fuerza que arrasó con todo lo que encontró a su paso madera una vaca también un chancho lo verán en algunos instantes y hasta una mujer que por suerte logró sobrevivir ahí estamos viendo a un grupo de vecinos pobladores cerca a la Panamericana Sur ayudando a este pobre animal que también resultó víctima de la naturaleza la vaca que hemos visto al inicio del video al final terminó en plena playa Punta Hermosa porque obviamente toda esta agua con la fuerza que llega desemboca en el mar esto pensábamos que era una casa rodante hasta que nuestra compañera Romy quien se encuentra en Punta Hermosa nos confirmó que se trata de un container y esto explica la fuerza señores la fuerza de este caudal porque una casa rodante evidentemente no pesa tanto como un contenedor pero arrasó y llega un momento donde se estanca justamente porque no puede pasar por la altura de este puente ubicado en pleno en la plena Panamericana Sur situación similar no tan grave pero sí parecida se vivió en el balneario de Punta Negra y aquí está regresando a Punta Hermosa este que es definitivamente el video más dramático que nos ha tocado compartir una mujer absolutamente enlodada luchando por sobrevivir aferrándose a la vida la gente le grita apóyate párate no pueden bajar a auxiliarla obviamente porque correrían el mismo o peor peligro pero ella lucha realmente lucha por no seguir siendo arrastrada por esta masa enorme de lodo basura piedras barro hay una persona hay una persona ahí y la mujer por suerte logra pararse recupera la poca fuerza que le queda pobre hasta que se deja caer para ser finalmente auxiliada por estos buenos vecinos que ahora mismo sabemos en punta hermosa junto a integrantes del ejército están realizando trabajos para remover los escombros rodrigo fernández del metro de lima se encuentra en la línea telefónica para informarnos acerca de cómo va a operar el metro de lima en los siguientes días porque esto es algo que evidentemente preocupa a la población repito las clases en centros educativos privados y públicos han sido suspendidas hasta el lunes 20 de marzo pero qué va a pasar con el metro de lima rodrigo fernández está en la línea telefónica rodrigo muy buenas noches te escuchamos muy buenas noches juliana gracias por la llamada mira te comento que en coordinación con la autoridad autónoma del tren eléctrico que es el órgano del mtc encargado justamente de coordinar todos los detalles operacionales con nosotros hemos coordinado la ampliación del horario de servicio habitual normalmente los trenes salen hasta las 10 de la noche en ambos sentidos desde Villensalvador hacia San Juan de Lurigancho y de San Juan de Lurigancho hacia Villensalvador en principio el último tren estará saliendo desde la estación La Cultura que es la que está en Javier Prado con aviación a las 11 de la noche llegando a Bayobar que es la última estación de San Juan a las 11 y 28 de la noche esto si solo si vemos de que ya ya se ha terminado digamos con el recojo de todas las personas del sistema porque si vemos que la demanda todavía amerita brindar algún rato más el servicio se va a realizar ya las autoridades están al tanto de esto están totalmente de acuerdo en que somos el único medio que llega libremente hasta allá porque llegamos por ahí por viaducto elevado entonces creemos que hay que poner el hombro comprometerse y sobre todo pedir también comprensión y paciencia a la gente que está dando el servicio ahora porque hay mucha desesperación por subir al tren y eso está haciendo que la gente se empuje y que haya un poco más de fricción entre los clientes de acuerdo Rodrigo muchísimas gracias y bueno lo que queda claro lo acabas de mencionar es que esta medida podemos decir que es temporal porque existe la posibilidad de que se amplíe digamos esta situación de hacer modificaciones en los horarios del metro de Lima por la situación que estamos viviendo en Punta Hermosa ahora mismo los vecinos como les contaba hace un ratito están removiendo los escombros después del fuerte huaico que cayó en ese bañario hay miedo pánico de que vuelva a llover estamos viendo en imágenes como están absolutamente embarrados de tierra lodo pero a pesar de esto señores en Punta Hermosa los pobladores están ayudando para prevenir desastres mayores y allí se encuentra nuestra compañera Romy continúa informándonos desde la zona con ella vamos a conversar en instantes pero miren ustedes como pobladores que no esperan la llegada de las autoridades que no esperan la indicación de algún representante municipal para ayudarse entre ellos ver la manera de evitar consecuencias más terribles de las que se presentaron el día de hoy en este conocidísimo bañario donde se encuentra repito Romy y quien ya está lista para darnos mayor información y contarnos quienes son exactamente estos pobladores Romy no sé si ya tienes lista la señal nos escuchas adelante Romy a ti si te escucho me escuchas Romy así es nosotros a ver nosotros nos encontramos ahora hemos avanzado hasta el mismo bañario de Punta Hermosa nos encontramos muy cerca al complejo aquí de Punta Hermosa el puente complejo donde este ha quedado totalmente tapado producto de las cosas que están llegando a este punto ahí vamos a apreciar claramente como esto producto de lo que ha arrastrado el hueico en la activación de esta quebrada Punta Hermosa ha tapado por completo este puente y lo que están haciendo los vecinos de aquí del mismo bañario es atados con soja ellos han descendido aquí al lugar para poder un poco retirar las maderas todas las cosas que ha arrastrado el hueico y que tienen tapado este puente entonces lo que ha originado esto es que se está elevando el nivel del hueico que está pasando por este punto y también informarles de algo algo muy triste y es que de aquí han rescatado tres vacas que han estado en medio de los escombros obviamente han perdido bueno han muerto producto de que ha sido arrastrado desde lo más alto de la quebrada están aquí a pocos metros de donde nosotros nos encontramos señor disculpe ¿cuántas vacas se han encontrado en este punto? tres vacas ahí vamos a apreciar lamentablemente es una triste escena que ya bueno los vecinos no han podido hacer nada por estos pobres animales que han quedado aquí en medio de los escombros hay incluso nos dicen que hay una vaquita bueno acá a pocos metros algo herida y están pidiendo que puedan venir también a brindarle apoyo ahora voy a mostrarles cómo ha quedado el mismo balneario de Punta Hermosa Rami producto de que el puente ha quedado tapado entonces la cantidad bueno el lodo ha avanzado por este punto mira las calles de balneario se encuentran en este lugar a ver vamos a tener cuidado bueno nos dicen que mejor mantengamos la precaución porque nos puede avanzar con bueno con facilidad por este lugar pero podemos apreciar ahí al menos han puesto ya a los vecinos costales de arena también han puesto una suerte bueno han puesto una suerte de barrera para que esto no siga avanzando hasta la residencia estamos apreciando como las camionetas como vehículos ahí están los vecinos y ellos están prefiriendo retirarse de balneario por seguridad porque el hueco ya no solo ha quedado en la quebrada este se ha desbordado y es lo que estamos apreciando en estos momentos aquí al costado está el complejo de el complejo principal de Punta Hermosa a manera de desfogue lo que han hecho los vecinos del sector han roto han hecho forados ahí en la pared para que el lodo que discurría por este lugar también sea un desfogue y nos dicen que todo el complejo está invadido de una gran cantidad de lodo de este tipo de material bueno este tipo aquí han podido también rescatar los animales que se encontraban en este lugar y ya no son solo vecinos de los alrededores sino también los mismos residentes de aquí del balneario que pasaban un día de playa ellos han dejado de realizar esto para poder sumar aquí al esfuerzo de remover los escombros de poder limpiar la quebrada y este puente que está tapado ahí al costado estamos apreciando esta vaca está tendida sobre el pasto está muy mal herida si Juliana si no que tenemos algo de retraso con la comunicación si me puedes repetir por favor tu pregunta puntualmente ¿qué pasó con la mujer que logró sobrevivir que además fue auxiliada por los vecinos que la vieron justo cuando el huaico la estaba arrastrando ¿dónde está ella y cómo está? ¿tienes información al respecto? Sí Juliana afortunadamente esta mujer pudo salir con bien de este lamentable incidente que le tocó pasar ella se encuentra en el policlínico de aquí a Punta Hermosa es una vecina del lugar y que de inmediato tras ser rescatada fue auxiliada lo más pronto que se pudo hasta este lugar ella ha recibido los primeros auxilios se encuentra estable afortunadamente pero la otra cara de la moneda es lo que le ha pasado a estos pobres animales que también fueron arrastrados con la activación de la quebrada Punta Hermosa desde lo más alto se hablaban de 15 animales muertos de 15 vacas estamos tenemos contamos aquí cuatro cuatro vaquitas bueno que lamentablemente han muerto producto de lo que ha ocurrido mira vuelve a caer otra vez la lluvia aquí en Punta Hermosa para poner en alerta a los vecinos de aquí del lugar es más intenso todo y lo que lo señalan es que la municipalidad está apoyando con maquinaria pesada se encuentra conmigo el alcalde de Punta Hermosa señor alcalde buenas noches que lamentable lo que ha ocurrido de un momento a otro los tomó ustedes de imprevisto habían tomado alguna medida de prevención sabiendo de lo que ya había ocurrido días anteriores exactamente habíamos tomado las medidas de precaución y habían funcionado perfectamente hemos tenido la quinta vez que bajó un hueco ¿qué pasó con el puente que ha quedado totalmente tapado? el puente de la carretera eso lo maneja en MAPE lamentablemente ese tránsito de los carros también por ahí pero lo lo si es lamentable lo de las vaquitas que está mencionando pero lo que es admirable es la solidaridad del pueblo de Punta Hermosa que está colaborando sin ninguna condición en limpiar el caos del hueco porque se había atracado acá la madera como se puede ver ya se ha limpiado la mayor parte para que discurra disculpe el hueco está pasando por la parte baja está pasando por la parte acá hay un túnel que sale de aquí a la playa norte porque toda la parte alta sigue tapada y este es donde se había acumulado la madera y la gente de Punta Hermosa un acto de solidaridad y desprendimiento ha colaborado para limpiar esto de acá de una manera muy solidaria como te digo los vecinos están prefiriendo al menos por esta noche pasar trasladarse a otros puntos los vecinos están ayudando a resolver el problema lo lamentable es que no hay presencia policial en todo el día después de que se encontró la droga en la playa que se llenaron de policía de generales y coroneles cuando ha sucedido esta emergencia no tenemos tú puedes ver no hay ni un policía el serenazo de Punta Hermosa y la gente del personal de la gerencia de servicio de la ciudad son los que están afrontando solos la maquinaria le ha puesto un vecino de forma de honor para colaborar porque ni la municipalidad de Lima ni el gobierno regional de Lima ni defensa civil nos han apoyado en nada tenemos una consulta señor alcalde disculpe si Juliana te escuchamos Romy me gustaría que le preguntes al alcalde por esta zona que estaba siendo utilizada como cochera no sé si en Punta Hermosa en la parte norte o Playa Blanca lo cierto es que llegó una denuncia latina diciendo que esto era un peligro inminente y que podría incluso generar la muerte de muchas personas ante la presencia de un huaico él tomó cartas en el asunto luego de la denuncia que presentamos en aquel momento era una cochera que estaba en pleno cauce pero vamos a consultar al alcalde cuál es la situación en el balneario las playas que se encuentran usted sabe en el día han estado con claro solamente está afectada Playa Norte el resto de las playas gracias a Dios no han sido afectadas Playa Norte porque es la desembocadora del único cauce de huaico que tenemos nosotros acá esta es la única a donde está saliendo Playa Norte Playa Norte Playa Norte Playa Blanca señoritas, caballeros no son afectadas por este fenómeno y la parte de balneario antiguo si está en peligro si es que no podemos si es que no podemos ¿Cuántos vecinos se encuentran aquí en Punta Hermosa? Bueno, ahorita que hoy día estamos miércoles no te puedo decir porque hay mucha gente nosotros tenemos 7000 vecinos estables perfecto Romy muchísimas gracias 7000 vecinos aquí en Punta Hermosa quienes están viviendo esta emergencia luego que en la tarde esté activada la quebrada aquí en el distrito hay una intensa lluvia que se viene registrando ya desde hace varios minutos nosotros nos vamos a quedar en este punto por algunos minutos más y luego trasladarnos también al río Lurín para ver cómo se encuentra ya la situación y poder reportarlos en su momento de acuerdo porque hay vecinos muy preocupados cerca al río Lurín que además me lo han manifestado a través de las redes sociales así que nos volveremos a enlazar desde ese otro punto contigo Romy lo cierto y lo que vale la pena rescatar es como no pobladores gente que vive en el balneario de Punta Hermosa sino veraneantes personas que van simplemente a disfrutar del verano han decidido quedarse el día de hoy después de un día de playa quizás llegaron temprano se encontraron con esto y lejos de regresar a sus casas en Lima han estado allí al pie del cañón literalmente ayudando y ahora mismo están también colaborando en lo que significa la tremenda chambaza de remover escombros y estar al tanto por supuesto de lo que pueda pasar porque ha vuelto a llover y esto quiere decir que se puede activar una nueva quebrada y esto quiere decir que el caudal del río puede aumentar y podríamos estar hablando claro que sí de una nueva tragedia tragedia como la que también se generó se presentó en la carretera central entre los kilómetros 30 y 32 ahora mismo no se puede mover ni un auto ¿por qué? porque ha sido bloqueada porque seis quebradas seis señores se activaron el día de hoy Juan Carlos Portilla llegó temprano a la zona de emergencia y continúa siendo las 8 de la noche con 15 minutos allí para informarnos con lo último de la noticia Juan Carlos adelante Juliana así es bueno puedes percibir nuevamente la lluvia se desata sobre Chosica y tenemos aquí a personal de la brigada del ejército que han estado colaborando en la remoción de escombros aquí el lodo que ha invadido todas las casas el lodo ha ingresado y piedras también ha ingresado a las casas de esta zona conocida como quebrada de Tarazona había todas las piedras que han estado removiendo los integrantes del ejército y nosotros estamos avanzando por aquí porque siguen las labores de sacar el barro que han ingresado varios metros al interior de las casas esto lo que ves aquí era una calle y hacia mi mano izquierda era una casa el lodo mira hasta que altura más o menos ha llegado y ha ingresado aquí ya al interior han retirado por lo menos un metro a dos de lodo y vamos a seguir avanzando para conversar con las personas que están aquí señora ¿cómo está? muy buenas noches bienvenida estamos en directo para Latina ¿a qué hora cayó el huayco aquí en esta zona? a las dos a las dos era ¿no? a las dos digamos esto era un negocio de caldo de gallina sí ¿podemos ingresar? vamos a ver por favor vamos a ingresar a lo que era este negocio mira donde está el barro Juliana esa era la puerta esa era la puerta o sea digamos que por lo menos un metro ochenta dos metros ha entrado por lo menos un metro y medio para entrar vamos a tener que agacharnos y estoy parado en un montículo de barro mira hasta donde ha llegado el barro esa es la puerta del negocio que era un negocio de caldo de gallina que han estado y eso que han estado limpiando han estado tratando de retirar el barro que ingresó de manera pues abrupta ¿cómo está? ¿usted es propietaria del lugar? vamos a ver si Juan Carlos ¿cómo está? ¿usted es propietaria del predio? sí ¿qué pasó aquí? bueno el hueco vino ya pues como está ¿no? y nos hemos quedado tal como estamos todos todo se lo ha tapado todo lo ha tapado la arena todo todo prácticamente perrito joven sí Juliana te escucho sí Juan Carlos me gustaría que consultes le preguntes a los integrantes de esta familia terrible la situación en la que ha quedado su vivienda ¿cómo van a ser esta noche? ¿les han ofrecido por lo menos una carpa? ¿les han dicho que se pueden trasladar algún local comunal para que puedan dormir hoy? por lo menos hoy bueno esta frase resulta a veces reiterativa pero no tienen nada 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 todo se ha tapado de lodo todo todo por ejemplo su casa su dormitorio su sala mis camas todo se ha tapado mis camas mis cosas vamos a ingresar le parece vamos a entrar Juliana te parece a este lugar para que veas un poco la magnitud de lo que ha ocurrido aquí esto era la puerta de ingreso al negocio por lo menos para que entre una persona normal esto tendría que medir por lo menos hasta 2 metros acá de luz hay menos de 80 centímetros voy a agacharme para entrar entramos y eso que esto estaba cubierto de lodo había mucho más lodo los soldados de la brigada del ejército han tenido que entrar a limpiar y acá vamos a tener que irnos con cuidado porque mira toda esa parte que está cubierta de acá hay agua lodo y todo digamos el negocio que ha sido cubierto toda la mercadería lleno se tapó todo en la mercadería que tenía aquí usted ahí tenía arroz fideos azúcar todo todo se ha perdido Juan Carlos Juan Carlos aquí en la mano derecha que tenía tus habitaciones si si Juliana sería bueno que le pregunte si ella junto a los demás integrantes de su familia habían tomado medidas preventivas habían colocado quizás sacos de arena se habían preparado para una eventualidad como la que finalmente se presentó el día de hoy bueno sí un momentito por favor venga para acá les habían advertido de que esto podía ocurrir no 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 nada todo fue de un repente me llamaron viene hueco y estoy cerrando mi puerta y me todo se metió en el agua nada no se pudo hacer con cuántas personas viviste acá acá vivimos cuatro mi hija mis dos hijas y mi esposa y yo estábamos con mis dos hijas nada no podíamos hasta yo casi me ahogo estaba debajo del agua mi hija me jaló de mi brazo y luego ya tenía usted estaba aquí en la sala cuando le avisan el hueco usted quiere cerrar la puerta claro le eché ya la llave en la puerta pero aún así el agua rompió la puerta todo se mete mira cómo está y cómo se salvó usted porque usted ha podido perder la vida nosotros nos salvamos porque tenemos que salirnos para atrás nos hemos escapado por la parte de atrás de la casa Juan Carlos Juliana que terrible la situación porque mira aquí adentro tenemos por lo menos un metro de lodo es increíble un metro y medio de lodo y eso que se ha hecho alguna limpieza aquí dentro del lugar de acuerdo le voy a preguntar Juan Carlos porque bueno esto es una bodega vemos algunas gaseosas pero son las 8 y 20 de la noche aquí vive una familia entera ¿qué van a cenar hoy? me pregunto por ejemplo ¿cómo se van a abrigar si en la noche continúa lloviendo y sienten algo de frío? ¿dónde es que van a poder descansar? señora ¿cuáles son las digamos en la medida de lo posible y de la tragedia que ha ocurrido ¿cuáles son los pasos que van a hacer? porque hay que digamos tratar de volver a la vida normal es decir hay que dormir cenar ¿dónde van a pernoctar por ejemplo? ahorita no tenemos mis familiares nada más me apoyarán ¿no? no tengo todo se atrapó en todas mis camas hasta mi dinero se llevó el agua no puedo hacer nada ahorita digamos para cenar ni siquiera piensa en eso me imagino lo urgente ahorita es limpiar es terrible Juan Carlos ahorita si algún vecino si algún vecino de esta zona de Chosica donde se encuentra Juan Carlos Portilla reconoce a esta vecina vemos a dos niñas sentadas allí en un banquito de madera pueden alcanzarles algo para que por lo menos puedan ingerir algún alimento antes de que termine la noche y empiece la madrugada realmente lo vamos a agradecer porque ahora más que nunca tenemos que ser solidarios altruistas entre nosotros tenemos que demostrar que somos un país que está por encima justamente de esos desastres que no se pueden advertir se pueden tomar medidas preventivas si por supuesto pero nadie sabe cuando llega el desastre cuando empieza la emergencia hasta donde puede llegar la furia propia de la naturaleza lo que vamos a ver a continuación es el video que registra el momento exacto en que ahí está se activa la quebrada y da inicio al huaico del río huaico loro así empezó señores ven ustedes bidones hay basura hay sacos miren la camioneta blanca como es arrastrada y el camión rojo se voltea por la fuerza con la que se presenta ese huaico que además forma un cauce que aumenta el caudal en el río huaico loro de una forma mucho más trágica de la que ya habíamos visto en días anteriores y bueno sabemos cómo están las cosas ahora mismo porque hay un equipo de latina también ubicado en esta zona de San Juan de Lurigancho la más clara muestra de la fuerza con la que cae el agua que además está mezclada de barro es lodo es madera es todo lo que encuentre a su paso es como logra arrastrar un vehículo por ejemplo y no solamente una camionetita sino un camión lo hemos visto en Punta Hermosa un container fue arrastrado completamente señores han muerto 14 animales una mujer logró sobrevivir el Perú en emergencia señores vamos a repetir ahí está esta es otra toma arranca el Huayco golpea la camioneta blanca y la camioneta blanca a su vez choca con el camión azul rojo perdón que se voltea automáticamente la pregunta que nos hacemos es ¿qué hacían dos vehículos allí en medio justamente de este cauce dice la persona que grabó este video y que lo compartió con nosotros al igual que otros muchísimos televidentes a los que nosotros por supuesto que les agradecemos por compartir con Latina este material pero por sobre todas las cosas cuídense resguarden su propia integridad no acerquen a los niños a las riberas de los niños por favor esto que está sucediendo es una tragedia se han suspendido las clases sabemos que también va a haber un corte de agua más adelante confirmaremos esa información porque ahora vamos a regresar al lugar ¿no? donde fueron captadas las imágenes que acaban de ver al río Huayco Loro allí se encuentra Cristian Yaringaño lo estamos viendo me parece que dejó de llover hay una zona que ha sido ya clausurada está restringida los detalles nos los trae a continuación Cristian adelante Cristian buenas noches buenas noches nuevamente Julián así es nosotros estamos acá en el puente Huayco Loro que conecta a la zona de Huachipa como podemos ver mayor cantidad de policías han llegado esta zona para resguardar evitar que las personas quieran cruzar este puente que está peligrando porque todavía el caudal del río Huayco Loro sigue llegando con bastante fuerza han llegado policías del escuadrón verde policías de la unidad de la Dinoes e incluso bomberos nos han comentado por acá del distrito de San Isidro han venido a colaborar acá para que puedan evitar que las personas crucen este puente hay personas que al parecer no han entendido el mensaje del ministro del interior si me había dicho incluso la información que nosotros los estamos proporcionando desde las 6 de la noche y las personas todavía quieren insistir en cruzar este puente nosotros vamos a conversar a ver con algunas personas que están tratando de pasar hacia la zona de Huachipa por el puente Huayco Loro ¿cómo está? ¿qué tal? muy buenas noches estamos en vivo para Canal 2 acá en Latina ¿usted vive por esta zona? sí, en Campoy ¿usted ha tratado de cruzar aquel puente de Huayco Loro? no, no, no se ha ido la luz ¿verdad? por momentos la luz se ha ido hace rato desde que empezó el Huayco Loro todo Campoy se está yendo la luz ¿desde qué hora aproxima? desde la tarde de las 2 de la tarde ¿de las 2 de la tarde? de las 2 de la tarde está saliendo la luz recién está llegando la luz poco a poco ¿en estos casos qué van a hacer? ¿temen que este río pueda desbordarse pueda llegar hasta sus hogares? ¿qué medidas se están tomando para prevenir que se vean afectados por el desborde del río Huayco Loro? ahí que los policías hagan lo necesario ok así es también Juliana tenemos que contarte de que la lluvia ha terminado hace un momento comenzó a llover por eso es que también han tenido que resguardar toda esta zona en donde está el caudal de río cada vez aumentando más afortunadamente como aproximadamente hace media hora la lluvia ya cesó pero estaba llegando con bastante fuerza hasta esta zona entre el límite de San Juan de Lurigancho y Huachipa sí Juliana de acuerdo nosotros sabemos que el puente del río Huayco Loro colapsó hace ya algunas semanas razón por la cual el gobierno como una medida de emergencia junto a las autoridades municipales colocaron y de manera muy rápida hay que reconocerlo y decirlo el famoso puente Bailis ¿qué riesgo hay con toda honestidad a que este puente alternativo digamos que está allí de manera temporal colapse también si las lluvias continúan y el caudal del río sigue en aumento si nosotros conversamos con un enlace más temprano como tú pudiste observar con el jefe de defensa civil de la municipalidad de Lima él nos dijo que los riesgos han disminuido desde las 2 de la tarde donde estaba el caudal llegando con mucho más fuerza a esta zona de San Juan de Lurigancho en estos momentos parece que el riesgo ha disminuido se podría decir que el puente Bailey a la altura de la avenida Ramiro no hay mayor peligro sin embargo acá el puente Huaycoloro si es donde hay mayor temor porque este puente no está lo suficientemente habilitado para resistir este caudal que está llegando con bastante fuerza la humedad está penetrando ahí podemos ver justamente nuestra cámara está enfocando que toda esta zona está cercada los policías también están desde el otro lado en la zona de Huachipa bueno para ingresar a la zona de Huachipa para evitar que las personas puedan cruzar porque el puente acá de Huaycoloro reiteramos está peligrando en cualquier momento por la fuerte humedad y el constante aumento del caudal exacto claro que sí Cristian muchísimas gracias por esta información y es algo que venimos explicando y diciendo sin ser fíjense ustedes expertos en la materia no se trata solamente de que el río el caudal aumente y que logre desbordarse dañando por supuesto en este caso un puente no muchas veces la fuerza con la que ingresa el huayco estamos hablando de agua por lo tanto de humedad al mojar los cimientos de los puentes hacen que estos colapsen por eso es que hay que tener cuidado por eso es que no es gracia esto no es un show esto no es un espectáculo donde uno va toma su fotito o manda el selfie al amigo que vive en otro país diciéndole miren cómo están las cosas en el perú si están en una zona resguardada se sienten protegidos y logran grabar algo y compartirlo con los medios de comunicación como lo han venido haciendo con latina para ayudarnos a informar más y mejor pues muchísimas gracias pero por sobre todas las cosas está la vida de todos los que nos están viendo preferimos mil veces no hablar de muertos a tener realmente material de sobra para informar informar eso que quede por favor claro hoy justamente a través del twitter mucha gente me decía que quería ir a alguna zona cercana palacio de gobierno algunos se dirigían al congreso de la república a hacer una diligencia y no podían entrar porque también en el centro histórico se registraron problemas por todos estos cambios climáticos y estas lluvias pues torrenciales José Vázquez se encuentra ahora mismo en el parque de la muralla si señores el parque de la muralla también hace hoy noticia adelante José bienvenido a 90 central si Juliana a esta hora puedes observar que solamente centímetros son los que separan esta enorme cantidad de agua que está bajando con mucha violencia de que nuevamente ingrese a esta zona del parque de la muralla porque si como ya lo había referido a las cuatro y media de la tarde es que se produce el desborde del río Rimas y ingresa toda esta enorme cantidad de agua a cubrir parte de esta zona del parque de la muralla nos han comentado que a esa hora habían varios niños que estaban haciendo uso en los juegos recreativos y que han tenido que salir raudamente ayudados por el personal que trabaja en este parque y también por personal de Serenajo del municipio de Lima hace algunos minutos ha estado aquí el alcalde de Lima Luis Castañeda Locio y ha señalado que está viendo la posibilidad de pedir al gobierno central que se declare también en estado de emergencia Lime Metropolitana y algunos de los distritos que están seguramente a lo largo del cauce del río Rimas hace unos minutos también ha empezado a caer una garúa consistente que se está prolongando todavía por varios minutos nosotros vamos a estar aquí esperando que ver qué pasa con este caudal del río Rimas porque solamente son escasos centímetros de este muro que evitan que nuevamente se desvorte el agua José antes de terminar este enlace me interesa saber porque además estás ubicado en uno de los puntos más transitados de nuestro país no solamente por los buses combis y medios de transporte público que transcurren por esta zona sino por la gente que camina por aquí para llegar hacia sus casas ¿qué dice el poblador de a pie que está ahorita mismo cerca a ti por el parque de la muralla que ha tratado de ir al congreso y que de pronto se encuentra con este panorama con este escenario? Sí de camino al parque de la muralla hemos podido conversar con algunos transeúntes y ellos me señalan que hay mucho temor porque como señalabas también aquí hay una zona de paso de tránsito digamos peatonal está el puente balta por ejemplo donde aún continúan pasando varias personas a esta hora de la noche y hay que recordar algo que no lo había señalado al principio que debajo de toda esta enorme cantidad de agua de todo este caudal del río Rimas están los túneles de vía parque Rimas que se han construido hace algunos años y que de pronto también se habrían visto afectadas por el ingreso de estas aguas que seguramente están erosionando parte del concreto del material con el que están construidos Bueno las autoridades van a tener que brindar algún tipo de información con respecto a lo que sucede mañana estamos hablando del centro histórico del parque de la muralla a los alrededores al congreso de la república a palacio de gobierno notas más seguridad han llegado más agentes policiales justamente para resguardar cubrir estos predios que no solamente son representativos sino que son lugares donde acuden autoridades nacionales La medida inicial que ha tomado el municipio de Lima es cerrar el parque de la muralla ya que estamos observando que hay personal de diferentes áreas que están trabajando para verificar que no estén afectadas algunas otras digamos partes donde se haya visto erosionado el terreno porque acá también está encima de nosotros este puente que viene de la avenida Abancay entonces está temporalmente cerrado estamos viendo algunas maquinarias por ejemplo como ese cargador frontal ese tractor que está también retirando parte del lodo que ha ingresado y de la basura que también ha traído el río Rimac a lo largo de todas estas horas que ha inundado el parque de la muralla No y además si tú nos hablas de una garúa que se acaba de presentar esto quiere decir que puede registrarse una lluvia todavía más intensa el caudal del río Rimac crecer y generar una situación todavía más extrema hay que estar atentos sobre todo las autoridades señores porque la gente lo que quiere es información datos como venía sucediendo hasta hace 15 minutos José muchísimas gracias por este enlace vamos a volver a comunicarnos en algún momento con el tema de las escuelas de los colegios se filtró el dato de que mañana las clases se iban a suspender pero luego ya nosotros lo confirmaron lo confirmamos primero que ningún otro medio de comunicación conversamos con la directora regional de educación y nos dijo que sí que tanto centros educativos privados como públicos van a suspender sus clases mañana jueves el viernes hasta el lunes 20 de marzo y ahora tenemos información también de último minuto porque la presidenta del congreso Luz Salgado ya anunció lo que hasta hace 15 minutos era un rumor un chisme se suspende la interpelación al ministro Martín Vizcarra que había sido programada para mañana jueves que es día de pleno en el congreso esto debido a la emergencia en todo el país debido a la inclemencia de este clima y a todas esas preguntas que tenemos de por qué sucede esto y que ni siquiera los expertos en la materia pueden responder repetimos suspendido entonces el evento que se iba a llevar a cabo mañana la interpelación al ministro de transportes y comunicaciones Martín Vizcarra en el congreso de la república y lo confirmó no solamente la presidenta del parlamento que los salgados sino la propia bancada mayoritaria la que tiene más parlamentarios que es fuerza popular a través de las redes sociales también importante decirlo se anunció que se va a adelantar la semana de representación para que para que los congresistas puedan ir a sus regiones provincias y tratar de escuchar a la gente que finalmente votaron por ellos y que permitieron que consiguieran una curul en el congreso de la república me dicen a esta hora que vamos con con un rayo en Pimentel otra zona afectada seguimos en el norte del Perú vámonos otra vez a Chiclayo Pimentel es una de las playas además más tranquilas miren una tormenta eléctrica a plena luz del día en una de las playas más famosas del norte de nuestro país por suerte no habían bañistas raro vertablistas allí porque justamente es una playa muy muy amical no muy tranquila pero muchas personas como digo es una de las playas más famosas de Chiclayo van a pasar el día ¿no? a disfrutar de un día de sol imagínense encontrarse con esa situación y un rayo de esa magnitud te mata señores por supuesto que sí vamos a regresar con un video a pedido de la gente que nos sigue escribiendo y nos pide por favor que lo presentemos porque no lograron verlo acaban de llegar seguramente a sus casas el actor Sergio Gagliani también ha colaborado convirtiéndose de una u otra manera en periodista por un momento él estaba en Cineguilla con unos vecinos de la zona él tiene una casa allí y agarró su celular e hizo su propio reporte señores mostrando como los huaicos han afectado no una ni dos ni tres casas sino decenas de viviendas veamos estoy transmitiendo en vivo acá tengo dos cámaras aquí estoy en Cineguilla eso no es broma ya no es broma estamos acá con gente de la municipalidad de Cineguilla vamos a altura del kilómetro 28.5 esto es Catochal miren supuestamente acá había una pista esta es mi casa ahí está mi casa esta es la puerta de mi casa que ya no hay puerta estamos tratando de el río se está comiendo absolutamente todo se está comiendo todo y queremos pedir acá estoy con los pobladores que son gente agricultores básicamente se les está metiendo todo el terreno la pared el muro el cerco estaba acá donde está donde está mi dedo aquí y ahí teníamos 10 metros y ahí teníamos 10 metros él es Nino tiene una carretería acá un buen amigo de nosotros ya no existe la pista que teníamos acá al frente ya se la comió están creciendo los huaycos está saliendo constantemente hay muy probable que entre las 6 7 de la noche la crecida sea peor en este instante esta es a altura del 28.5 de la nueva Toledo exacto de Molino Verde Huerto del Edén Casonaín a la izquierda métanse hacia el río está levantando se está levantando ahí entonces ¿qué pasa? se está comiendo toda esa parte se la está comiendo y se está levantando polvo y se ha ido comiendo 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 y allá hay casas hay viveros hay ganado mira ahí se está cayendo lo están tragando parece un deshielo pues algo así yo he hecho este video con el único fan de pedir ayuda me han llamado los amigos los pobladores de acá me han llamado para ver que está abriendo por el otro lado para ver que podemos hacer para pedir un poco de ayuda gracias a Sergio Galeani no es necesario ser periodista de profesión reportero para ayudar colaborar mostrar el lado más humano y sensible que podemos tener ante una situación que de una u otra manera nos afecta directa o indirectamente pues a todos gracias a Sergio Galeani por compartir con todos nosotros este video y gracias a la gente que nos escribe y que también nos ayuda a darles información de primera mano porque hay gente que está en chocica y dicen miren lo que está pasando en mi casa otro escribe desde mala y dice aquí el río también va a colapsar se va a desbordar y es de esta manera que nosotros hemos ido enviando gente reporteros de diferentes equipos de latino a zonas estratégicas vulnerables para poder darles de manera exclusiva y de manera temprana y dándole prioridad por supuesto a la noticia y por sobre todas las cosas a la emergencia en la que ahora mismo estamos todos inmersos hablábamos de comunicados desde el Congreso de la República mañana no va a haber interpelación al ministro de transportes y comunicaciones también dijimos lo de las escuelas y ahora tenemos más datos Cedapal ya informó que ante la caída de fuertes huaicos están viendo ustedes el documento oficial en Lima se está ampliando hasta mañana por la mañana el corte de agua atención tomen sus precauciones en 27 distritos esta situación se da debido a que los huaicos obviamente han traído enormes cantidades de lodo y piedras que han bloqueado en parte la planta de la tarjea y han complicado la captación del recurso además sabemos lo que está sucediendo en la carretera central entre los kilómetros 30, 31 y 32 donde Juan Carlos Portilla nos muestra que es caótico hay gente que de pronto ha visto su casa inundada y que no puede salir porque el barro ha llegado hasta los 80 centímetros de altura imagínense ustedes gracias no va a haber agua señores repito corte de agua hasta mañana por la mañana y dejando eso y regresando con lo otro tweets nos están mandando muchísimos mensajes a través del Facebook el Twitter no puedo leer todo estamos en vivo desde las 6 con 25 minutos aquí en Latina pero están apareciendo constantemente en pantalla porque cada uno de sus mensajes realmente es importante para todos nosotros nos vamos ahora nuevamente hasta el río Huaycoloro donde se encuentra Cristian Yaringaño informando Cristian la última vez que conversamos no había lluvia apenas se registraba una garúa y efectivamente había una zona que se había restringido por una medida única y exclusivamente de seguridad ahora sin embargo veo más gente a tu alrededor ¿qué ha pasado? Así es Juliana desafortunadamente la gente sigue sin entender el mensaje que ha dado el ministro del interior incluso la información que estamos proporcionando quieren seguir intentando cruzar el puente Huaycoloro y acá la policía está tratando de evitar que las personas hagan esta imprudencia les están pidiendo que ellos tengan que ir hasta la carretera de Ramiro Pealé para que ellos puedan cruzar a la altura del puente Desafortunadamente las personas no están entendiendo acá el mensaje que se les está dando que es sumamente peligroso cruzar el puente acá en el puente Huaycoloro nosotros seguimos acá también hemos estado tratando de advertirles a estas personas de que no lo estén haciendo la unidad de bomberos también ha llegado acá ellos están ayudando indicando a las personas señalando que se dirigigen hacia Ramiro Pealé para que puedan tomar si bien es cierto un desvío mucho más largo es el más seguro para que puedan llegar hacia la zona de Huachipa o de Huaycán en caso se dirigen para esas zonas Juliana gracias Cristian por esta información ya son las 8 de la noche con 44 minutos conmigo no volverás a comunicarte hoy seguramente en 90 noche tendrás más novedades pero nosotros seguimos dando información de además entidades que nos hacen llegar comunicados oficiales como este que tiene que ver con el metropolitano ya hablamos de los cambios de horarios en el metro de Lima en el metropolitano también se ha tomado una decisión similar se va a ampliar el horario hasta la media noche ¿para qué? para facilitar el transporte de pasajeros bueno es una buena noticia dentro de tanta desgracia evidentemente porque la gente se desespera más aún en situaciones de esa naturaleza lo único que quiere es llegar rápido a casa y estar cerca a la gente que más quiere todos tenemos miedo señores si no se trata de ser alarmistas y de hacer aquí un show un espectáculo se trata de tomar precauciones se trata de ser conscientes de lo que puede suceder en un país que no está preparado para afrontar este tipo de situaciones en Lima por ejemplo no hay canaletas porque no llueve no hay casas de techo de dos aguas las calles son planas lo mismo sucede en el norte el sur de esta parte costeña quizá la situación es diferente se presenta diferente en la sierra pero no tampoco paraguaycos de la naturaleza que se han registrado por ejemplo en Cajamarca entonces o nos comprometemos todos y somos conscientes de lo que está pasando o realmente si no nos ayudamos no podremos salir de esta situación situación que nosotros resumimos en este video que nos mandó un poblador de Punta Hermosa y que es dramático la quebrada de Punta Hermosa se activó hoy fue tanta fue tanta la masa que arrasó con piedras maderas que incluso a medida que el cauce iba creciendo y el caudal aumentando ni siquiera esta vaca que estamos viendo pudo sobrevivir algunos animales lo lograron otros la mayoría 13, 14 si no me equivoco fallecieron miren ustedes lo que sucedió a escasos metros de la Panamericana Sur y lo que están viendo y que nosotros pensamos en todo momento que era una casa prefabricada es un contenedor si me preguntan con qué tanta fuerza cae un huaico en una zona como Punta Hermosa donde esto no pasa nunca la respuesta está allí en imágenes miren la fuerza lograr movilizar a esa velocidad un contenedor esto es algo que nadie puede explicar se puede entender el porqué de la activación de una quebrada qué es lo que produce un huaico y por supuesto dar las recomendaciones del caso pero cuando la naturaleza te azota te castiga lo hace y sin ningún tipo de conciencia entonces ahora más allá de lo que podemos esperar de las autoridades de la gente que hemos elegido para que nos representen en el gobierno en el Congreso de la República en los gobiernos regionales en las comunas en las alcaldías acá lo importante es tomar conciencia nosotros como peruanos de que ahora más que nunca tenemos que ponernos la camiseta blanquirroja y ayudar ayudar como ayudaron a esta mujer está absolutamente enlodada en medio de los escombros tratando de sobrevivir abrazando alguna madera algún palo que encuentra cercano pero ya sin fuerza evidentemente porque no puede con justamente la situación en la que ahora mismo en este video está inmersa pero lucha la gente le da aliento no pueden bajar a ayudarla porque sería negligente corre peligro si alguien va y la auxilia pero ella logra pararse ese espíritu que tenemos los seres humanos los seres vivos en general de supervivencia logra que se pare camine con dificultad obviamente pero se acerca donde este grupo de pobladores vecinos de Punta Hermosa que le esperan y claro se desvanece porque ya no puede más sabemos Romy nuestra enviada especial en Punta Hermosa ahí está la vaca nos informó que esta mujer por suerte está estable ha logrado ser atendida recibió primeros auxilios y ahora ya a esas alturas me imagino que debe estar en un hospital cercano o ya en casa junto a su familia así de cruel puede ser la naturaleza que no entiende de géneros que no entiende de religiones que no entiende de pobrezas de riquezas simplemente llega a azotar y cuando realmente azota lo hace como lo hemos visto durante estas dos horas y media casi de transmisión extraordinaria aquí en Latina en 90 Central y tenemos más todavía no se vayan regresamos vamos primero una pausa comercial y ya estamos en los últimos minutos de esta emisión extraordinaria de 90 Central hablando de lo que está sucediendo no solamente en todo el país el Perú en emergencia señores claro que estamos cansados todos la gente en el switcher los camarógrafos pero es lo mínimo que podemos hacer quienes tenemos la suerte de ser intermediarios entre la noticia y los televidentes es decir los periodistas y ustedes que hoy día han colaborado con nosotros a través de imágenes a través de fotos a través de comentarios que hemos ido presentando tienen realmente un espacio importantísimo también en este programa que no es fácil que no es fácil salir todos los días con un noticiero a las 7 de la noche donde en otros canales presentan otro tipo de contenidos pero nosotros creemos en el periodismo serio ¿saben? creemos en la necesidad de la gente de estar informada con veracidad y no con una llamadita de alguien que nos dice ah mira esto está pasando nuestros equipos valientes reporteros de los que me siento absolutamente orgullosa junto a sus camarógrafos asistentes y choferes se han movilizado por todo el país para traernos lo último de la información eso me hace sentir orgullosa de formar parte de Latina y si claro que estoy cansada parada con taco 12 desde las 6 con 20 minutos pero me quedaría hasta las 3 de la mañana si es necesario porque eso tiene que hacer la prensa peruana eso tienen que exigir ustedes a través del rating que es finalmente lo que nos permite estar aquí parados para ir concluyendo señores mañana ya se anunció no hay clases en jardines es decir nidos colegios institutos universidades de todo Lima ni jueves ni viernes esta situación vuelve a la normalidad según nos ha dicho la directora regional de educación el lunes dependiendo por supuesto como están las cosas en el caso del transporte público el metro y el metropolitano han ampliado sus horarios para que las personas puedan trasladarse sin tanta dificultad por otro lado CEDAPAL ya anunció en Lima en 27 distritos en general corte de agua desde ahora hasta mañana justamente porque tanto huaico ha hecho que a la tarjea llegue el agua demasiado contaminada y otro tema que tenía que decir mañana no hay interpelación al ministro de transportes y comunicaciones Martín Vizcarra como bien sabemos había sido citado jueves día de pleno para responder un pliego de 82 preguntas que tienen básicamente que ver con el tema de la firma de la adenda del contrato del aeropuerto de Chinchero en Cusco un asunto que lo podría llevar a la censura y por lo tanto sacarlo del gabinete cosa que creo yo que no va a suceder que políticamente se van a manejar las cosas de otra forma pero ahora la política es lo que menos me interesa señores lo que preocupa es esto que tiene que ver con las lluvias torrenciales con los truenos con los rayos con los huaicos que se que producen evidentemente tragedias los ríos que se desbordan las quebradas activadas tenemos imágenes del huaico que llegó a Cañete y afectó a cientos de vecinos pero antes el tuit del presidente de la república Pedro Pablo Kuczynski que dice estamos organizados y listos para atender la emergencia mantengamos la calma y obedezcamos a las autoridades sabemos por fuentes al interior del palacio de gobierno que el gabinete en pleno está desesperado por esta situación el ministro del interior Carlos Basombrío declaró brevemente desde el río Huaycoloro hoy justamente a las 7 más o menos 7 y media de la noche los representantes de otras carteras todavía no se han pronunciado pero ya lo hizo el presidente de la república mantengamos la calma señores porque esta situación se va a presentar mañana seguramente también y en cualquier punto del país lo que están viendo es el momento en que un huaico llega a Cañete y afecta por supuesto a cientos de vecinos esto ha sucedido en pleno centro de Cañete en realidad allí cerquita está la plaza de armas es el óvalo grau efectivamente me dice Javier Avila que es el óvalo grau y ahí está este restaurante tan conocido de Cañete también que ha resultado afectado observen ustedes la fuerza con la que esta masa de lodo tierra basura madera cañas etcétera de pronto se apoderan de las veredas de las calles de las principales arterias de nuestro país es triste lo que está sucediendo pero vamos con fe vamos con fe y vamos más unidos que nunca señores los peruanos hemos demostrado a lo largo de la historia y de los años que cuando nos unimos podemos salir adelante señores me voy gracias por seguirnos a las 10 y media 90 noche arranca también con otra emisión extraordinaria conmigo será hasta mañana a las 7 de la noche o quizás antes dependiendo de lo que suceda seguimos informando chau gracias por vernos